Correcto. Las exportaciones peruanas siguen creciendo a un ritmo bastante importante, incluso ya superando hasta marzo y habíamos superado casi los 15 mil millones de dólares. Esperamos que el crecimiento a lo largo del año logre verse reflejado en las cifras y con un beneficio para la actividad económica. De igual forma, bajo esta misma premisa, es importante que el comercio entre los diferentes países y el dinamismo también hacia nuestras exportaciones hacia el exterior siga creciendo y fluya con la mayor velocidad y naturalidad. Es por eso, con la capacidad de poder ingresar a diferentes mercados, que también es importante que las operaciones lleguen a cancelarse una vez realizada la exportación. Y para evitar inconvenientes o situaciones adversas en el caso de las cobranzas, es que el día de hoy nosotros hemos preparado algunos temas relacionados a la gestión de cobranzas internacionales para que sea de su ayuda y nos permita romper tales esas barreras que en algunas situaciones no nos facilita el acceso o el ingresar o asumir el riesgo de ingresar a un nuevo mercado. El día de hoy vamos a tratar algunos tópicos correspondientes a la gestión de cobranza. Como bien indicaba, no solo nos va a acompañar un abogado nacional que nos va a dar alcance, sino también contamos con la presencia de abogados internacionales en cada uno de estos países, tanto en Colombia como en Ecuador. Como pueden apreciar, estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. De igual forma, el primer punto sea el entorno comercial que existe de Colombia y Ecuador y cómo nosotros tenemos la relación comercial con ellos, que sea presentada por el señor Cristian Flores. Luego de esto tendremos el proceso de cobranza en Colombia y Ecuador, para lo cual nos van a acompañar los abogados el señor Felipe Díaz, Alarcón de Gamboa, García y Roldán, y compañía asociados, y el señor abogado Raúl Salgado de ECA Law Firm. Por último, veremos el tema de consideraciones contractuales en origen para una cobranza internacional eficiente, presentada por el señor Cristian Macei, abogado especialista. ¿Correcto? Voy a dar pase al primer ponente, que nos va a hablar bastante del entorno comercial con relación a Colombia y Ecuador. El señor Cristian Flores, que es especialista del Departamento de Inteligencia Comercial, especialista en mercados del Departamento de Inteligencia Comercial de Prompedor. ¿Cristian? Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Me procede a presentar a pantalla, por favor, con Carlos me contemos si se puede observar. Sí, Cristian, ya logramos observar. Gracias. Bueno, el día de hoy me toca presentar el turno comercial entre Colombia y Ecuador. Tengo 20 minutos, la presentación es un poco extensa, voy a tratar de ir un poco más rápido de lo normal. Está ahí a cuatro puntos y es importante recalcar que en este caso voy a enfocarme, voy a ir de lo general en lo particular, ya que la TAM actúa como un solo mercado en varias líneas que nosotros vemos. Y finalmente voy a sesgarme un poco al área donde es mi línea de trabajo que son manofácticas. Bueno, comenzamos con el contexto nacional e internacional. Con respecto a las exportaciones nacionales, como ya se ha venido expresando en otros grupos de trabajo y exposiciones, nosotros hemos logrado un crecimiento con respecto a los militares que hemos cerrado del 1.5% en las exportaciones más tradicionales. Y si bien hemos evidenciado un aumentamiento de las exportaciones, vemos que estas no hubieran sido posibles en el largo plazo, así que nos hubieran realizado todo el trabajo de fomentar o empujar los acuerdos comerciales que a la fecha suman 22 y que tienen un alcance de 58 mercados. Es importante destacar que la participación regional, por este Perú, a muchos mercados, solamente el TAM es sumado de este 4.3%. Como vemos en el margen, la mayoría de las regiones de exportación nacionales se concentran en la costa norte-sur, enfatizando las de mayor crecimiento que generalmente son relacionadas a productos de manufactura que se están, que vienen creciendo a ritmos torres únicos en su mayoría en el centro del sur del país. Con respecto a una rápida visión de las apodas que se han ido gestionando durante el sur desde el 2000, vemos que el mínimo fuerte, donde se está poniendo mayor foco en estos últimos años, han sido los acuerdos relacionados a los mercados de Latinoamérica. Los acuerdos cubren, la totalidad de acuerdos cubren aproximadamente 90% de las exportaciones del mundo y vemos que al año actual se están intentando empujar acuerdos con la India, acuerdos con Indonesia, revalidaciones de los acuerdos que ya se tenía con los mercados de la región. A pesar de toda la crisis política que se ha venido generando en los últimos cuatro años, específicamente con el mercado mexicano. Pero como vamos a ver más adelante, estos, dependiendo de la línea que estamos viendo, tienen mucha relación con la integración comercial que se tiene con nuestros vecinos, específicamente con el ecuador de economía. A grosso modo, los productos que más exportan al mundo, los relatamos, vemos que están conformados por productos relacionados al sector agrario, sin contar con los compactos de calcio. Vemos que de la segunda, el top de los productos de la mitad para abajo, ya se diversificó un poco. Incluimos ya no solamente productos de consumo humano directo, sino también productos relacionados a la malocultura, como por ejemplo, las bandosas, los alambres de COI y las bandas de taxiles. Dicho sea de paso, el mercado natural de las exportaciones nacionales de manosculturas diversas son los países de la región, la de la norteamericana. El desempeño sectorial. Teniendo un poco más al detalle, vemos que, por ejemplo, en el sector agro, Ecuador está dentro del top 5 de los países donde se exporta su consultación de partidas y productos, y Chile es el segundo. Ahora, dependiendo de él, si vamos aún más al detalle de tener un producto, este ranking cambia radicalmente. Vemos que las exportaciones, muchas de las exportaciones de productos manufacturados son bolsa, y por lo tanto, lo que se tiene que evaluar no son las partidas, como generalmente nos solicitan mucho requerimiento, sino los procesos, o en todo caso, los productos. Y en una sola partida, se puede encontrar tranquilamente más de 10 productos. Rápidamente, vemos que el agro corresponde a estos productos principales, con respecto al sector pesca, básicamente su mercado natural son peces, Estados Unidos y los asiáticos, en realidad, con respecto al sector pesca, si vemos que Colombia tiene un precio importante dentro de determinadas líneas de productos que se trabajan, que se desarrollan en el país. Dentro de estas se puede destacar chocos de algodón, camisas de espunto, pelotera carlada, soteles y camisas de fibra sintética, a pesar de que se han registrado en las limitaciones importantes en los últimos años. Y finalmente, toda esta información me da pie para comentar más del sector manufacturático que yo en el trabajo diario. Vemos que Ecuador y Colombia son mercados muy importantes, específicamente para lo que tiene que ver con acabados para construcción, materiales para la construcción, cabezas y alambres y en general productos relacionados a la línea macro. Con respecto a Colombia, lo mismo, hay muchas, es un mercado, es nuestro principal mercado con respecto a las exportaciones de plásticos y envases y embalajes y también estamos identificando unas líneas de crecimiento importantes con respecto a monofactores intermedia, específicamente con productos relacionados a la voladura, vitaminas, cables, todo lo que implica los procesos de voladura y de chancada en la minería. Los principales productos que se exportan dentro de esta línea a principalmente Latinoamérica y dentro de las mercados de la economía de polonía son en primer lugar los patos de calcio, los cables de torre refinado, tienen productos antracitas y así de sus productos. Es importante destacar que por ejemplo tenemos productos de elaboración y fabricación mecánica mientras otros son que están vinculados al sector químico pero ambos en conjunto van en par para los procesos de mineros nuevamente en Chancada y Molina y el proceso de distribución en los casos de concentración de minerías generalmente estamos hablando de la reducción de cobre de baja de meso y de de oro. perspectiva del mercado ya yendo un poco más al detalle y viendo cómo es que se están moviendo los mercados en el corto plazo vemos que en la región latinoamericana se espera un crecimiento moderado para el término del 2024 pasando de una proyección a más de 2.5 de crecimiento a junio según el último reporte Banco Central a 1.7 y se espera que en el 2025 esta crezca pero se mantenga alrededor de 2.5 por ciento estas cifras son generalmente alentadoras con otros mercados como por ejemplo el europeo que vemos que tiene un comportamiento totalmente diferente y la incertidumbre más por el lado del mercado americano que se espera un crecimiento importante este año y mucho más hubieran esperado hace 6 meses pero a pesar de que las cifras dan un estimado de 1.8 para el 2025 todavía es muy muy lejano poder mantenernos dentro de esas cifras porque todo va a depender de la política de la política de la próxima resulta de referencia de acá a fin de año con respecto al mercado chino también es importante destacar que a pesar de que es un fuerte problema inmobiliario que está bajando a muchos sectores durante los últimos tres años tiene una perspectiva positiva también para varios productos del sector manufacturero primario debido a las más políticas que también están generando una hoja al respecto nuevamente recordemos que por su naturaleza el sector de la inmobiliario es exportador de materias primas y muchas vinculadas a la minería entonces no es es importante entender que muchas de las dinámicas que tienen en la dinámica tienen casi el mismo peso de relación con el mercado chino para diferentes partidas con productos y casi la misma magnitud con el mercado americano pero en diferentes grupos ya entrando más al detalle y viendo el el que se tiene con el mercado dominio ecuatoriano vemos que el análisis resulta más intuitivo y más fácil de entenderse que lo lo analizamos desde la óptica de la CAMP mucho se ha de paso este año la unidad viene de naciones a cumplir los 55 años y se han venido realizando diferentes exposiciones al respecto principalmente cuál ha sido la evolución del comercio internacional de 4 países y vemos que dentro de los últimos 50 años como se ve en la gráfica superior las exportaciones intercomunitaria es decir entre Colombia y Bolivia han pasado desde 69 y aproximadamente 52.6 millones a más de 9.000 millones con una tasa de crecimiento promedio de 10.1 independientemente de las caídas que se puede observar en los años 2021 2015 y 2007 después de la crisis inmobiliaria de los Unidos hemos tenido importante y creciente a partir del año 2000 año donde básicamente no solamente Perú sino varios países impulsaron bastante su política de comercio exterior como respecto a los acuerdos comerciales y la evidencia es innegable de la potencialidad de estos acuerdos que son vistos como una tradición de largo plazo es importante también destacar que a los militares exportaciones intracomunitarias equivalieron o equivalen perdón a 178 veces las que se registraron hace 50 años y las exportaciones extracomunitarias es decir las exportaciones en conjunto de acá hacia el mundo crecieron 87 83 veces con respecto otra vez al 1989 ahora si bien vemos que este crecimiento es importante vale la pena destacar la utilidad se registra también un ligero estancamiento con respecto al peso o a la participación que se tiene con respecto a las exportaciones como las instituciones en promedio el peso dentro de las exportaciones de cada uno de estos países ronda el 6% en algunos casos o en algunos periodos la participación suma más de 10 pero en promedio los rangos básicamente se mantienen y esto se debe básicamente a que en muchas líneas casi todos sumimos lo mismo entre nosotros nos vendemos nos compramos y acá el distintivo más va por el lado de que creo que con un conjunto se puede exportar a los mercados del norte o los mercados asiáticos ahora la utilidad o la pertinencia de la comunidad no solamente está dentro del marco de comentar el comercio sino también ayuda mucho cuando existen impases con respecto a los productos que se tienen que exportar o incluso la movilidad de las personas con respecto a o sea no tiene nada que ver con el comercio sino existe un marco regulatorio que facilita y dinamiza cualquier problema que se tenga de ir pediéndole con estos temas y eso también tiene mucho que ver con respecto a las posibilidades que las pymes puedan dinamizar más sus exportaciones en la medida que tengan estas herramientas de facilitación intracomunitaria ya para ir concluyendo esta primera parte es importante comentar también que con respecto a Perú y su relación con las exportaciones intracomunitaria han tenido un desempeño muy similar nuevamente a partir del 2021 se nota o se evidencia como la el comercio intracomunitario se ha dinamizado y de una manera importante tanto las exportaciones como las exportaciones importaciones extracomunitaria es interno con respecto a las tendencias rápidamente podemos destacar que en el caso de la minería que es solamente el centro de nuestro centro vemos que Latinoamérica o el lado izquierdo responde a Estados Unidos y Centro América y Sudamérica corresponde al 80% de las exportaciones nacionales siendo estas los mercados vecinos los más importantes a pesar de que los últimos años han estado como ven las cifras en rojo unas caídas importantes y yendo detalles en el continente americano vemos que Ecuador y Colombia en el caso de la minería corresponde un arranque a los mercados de destino que se encuentran en el puesto cuarto y séptimo donde Colombia específicamente se destina a las exportaciones de los C y de los C y los productos relacionados a las aleaciones sí ahora una gran problemática que se ve en la región es la baja de dinero es decir que se tiene que tener más recursos e inversión para sacar la misma cantidad de cobre pero respecto este contexto se está equilibrando para toda la región en la medida en que todos están usando las tecnologías en los procesos las tecnologías de interior punto cuarto para procesos de producción y son como ven en la imagen son son muy heterogéneas y en la medida que se utilicen y no solamente en estos sectores sino en el sector general de manoroturas intermedias los costos se van a ver disminuidos en el corto plazo y van a tener una mayor ventaja competitiva con respecto a los mercados de naturaleza que son los Estados Unidos rápidamente viendo otro sector que es el del comercio perdón de construcción vemos que los temas de certificación están tomando un peso muy relevante simplemente se mencionaba pero ya se tiene data y vemos que otra vez el mercado colombiano destaca en los registros con la data con respecto a la ayuda de certificaciones en el sector de construcción y a poner una medición en 50% de los proyectos certificados en la región corresponde a oro y platillo y esto porque es importante ya es la importancia radica en que en el momento que uno quiera requerir financiamiento y se tengan en cuenta estos certificaciones tipo de certificación no solo sino todas las similares y el financiamiento para los proyectos va a ser menor y ya existen varios muchas evidencias sobre los bancos que están dando financiamiento a través del fundamental intercambio o a través de organizaciones como la cooperación japonesa para desarrollar proyectos que tengan que en esta voy a verte en la región bueno son datos adicionales son datos los beneficios a muy corto plazo son los pasos operacionales y el precio de venta que también se han rejejado al comercio a la demanda interna y ya por último vemos que las innovaciones también en este sector están relacionadas mucho a la reducción de CO2 nuevamente estos ejercicios ya son viables reducen la cantidad de CO2 emitido son escalables son eficientes con alto performance y son fáciles de aplicar en varios mercados latinoamericanos por último vemos que todas estas las tendencias siempre van a lo verde a la disminución del CO2 en general y todos están alineados a los objetivos del milenio y cada vez se toma más relevancia tanto en el tema de financiamiento como en el tema de construcción y finalmente esto se traduce también en el tema de comercio al dar varios checks con respecto a las regulaciones que cada vez están más más duras en lo que trabaja bien termino esta parte gracias por la atención muchas gracias cristian estoy seguro que todos estos alcances brindados por tu persona con respecto a la información y relación comercial que hay entre las partes van a ser de bastante ayuda en conocimiento para las empresas correcto continuando con el desarrollo de nuestro evento el día de hoy no vamos a pasar a la parte del proceso de cobranza en Colombia y Ecuador para esto nos va a estar acompañando en la primera parte con respecto a Colombia el señor abogado Felipe Díaz Alarcón no del estudio Gamboa García y Roldán y compañía el señor Felipe Díaz Alarcón tiene experiencias ayudando y representando a clientes colombianos y extranjeros en distintos mecanismos de solución de controversia de igual forma asesor de empresas públicas y privadas de diferentes industrias y sectores de la economía enfoca su práctica profesional en litigio nacional y transfrontedizo conciliación y arbitraje el señor abogado Felipe Díaz es abogado titulado de la Universidad de los Andes en Colombia tomando la opción académica en historia y economía de la misma universidad de igual forma recibió su LLM International Economic Law and Policy en la Universidad de Barcelona España adicional a esto participó en la Academia de Arbitraje Internacional de Paris Francia ¿correcto? doy pase al señor abogado Felipe Díaz Alarcón para que inicie con su presentación Felipe buenos días me escuchan todos bien gracias señores empresarios buenos días muchas gracias a PromPerú a Juan Carlos y a Cristian por la invitación como informaba Juan Carlos pues vengo a hablar hoy de los aspectos más importantes del desarrollo de la cobranza en la República de Colombia y para eso pues les voy a hacer esta presentación yo trabajo y vengo de una firma que se llama Gamboa García Roldán de abogados es un despacho de abogados en Colombia que cuenta con más de 15 años en el mercado tenemos todas las áreas de práctica derecho corporativo constitución de negocios contratos derecho financiero planeación fiscal litigios derecho laboral aduanero propiedad intelectual y todos los servicios para que se puedan realizar los negocios acá en Colombia y hemos sido reconocidos pues por múltiples públicas organizaciones especializadas como líderes del mercado yo específicamente dirijo el área de litigios donde tenemos más o menos unos 700 procesos de cobranza de los que la experiencia internacional es importante representa por lo menos el 40% de nuestra cobranza con empresas de Latinoamérica de China de Estados Unidos y pues de varios sectores entonces pues para dar inicio vamos a hablar en esta ocasión vamos a responder cinco preguntas y al final de la conversación pues también quedamos abiertos a cualquier duda que surta pues por parte de los señores empresarios la primera pregunta que vamos a responder es cuáles son los aspectos que determina el desarrollo del proceso de cobranza en Colombia cuál es el proceso inicial en Colombia para exigir el pago de una factura del exterior que no ha sido honrada cuáles son las instituciones donde se puede notificar el documento impago en Colombia cuál es el proceso legal para exigir el pago de una factura del exterior impaga cuál es el proceso para exigir el pago de una factura cuando ya se tiene sentencia emitida en el país de origen entonces en relación al primer punto qué aspectos determinan el desarrollo de cobranza en Colombia en Colombia existen unos puntos específicos para hacer la cobranza nosotros específicamente lo que hacemos es un proceso digamos prejurídico que consiste en realizar las llamadas correspondientes mandar requerimientos de pago y hacer digamos exigencias hasta procesales para la constitución de un acuerdo de pago para el pago de la obligación que no ha sido honrada posteriormente pues se determina si se tiene un título ejecutivo válido o no si en Colombia existen distintos tipos de títulos que puede ser una factura electrónica puede ser una factura física puede ser un pagaré un acuerdo de pago una carta de crédito o distintos tipos de títulos valores en caso de que existan estos títulos valores la ley colombiana autoriza que uno pueda iniciar un proceso ejecutivo el proceso ejecutivo se caracteriza por ser muy rápido las cortes colombianas tienen buena experiencia con el cobro de estos títulos y básicamente también son muy efectivos porque tienen medidas cautelares previas entonces los requisitos que tiene que tener ese título ejecutivo y lo que va a analizar el juez en una primera medida para determinar si el libro mandamiento de pago que corresponde a una orden de pago al deudor es básicamente que el título cumpla con cuatro requisitos que sea claro que sea expreso que sea exigible y que provenga del deudor que el documento sea claro es que esté determinado claramente quién es el acreedor y quién es el deudor que sea expreso es que el valor establecido para el cobro sea expreso como su nombre lo indica que se pueda ver sin mayor lugar a duda es exigible que la obligación pues ya se encuentre en mora si está sometida a una fecha pues que la fecha ya haya pasado o sea una condición es que no haya duda que la condición haya ocurrido y por último que provenga del deudor normalmente que provenga del deudor es que esté suscrita o firmada por el deudor y que de ello se entienda que se está obligando a pagar una cierta suma de dinero el juez para analizar estos cuatro requisitos y si los ve claros va a dar una orden de pago a favor del acreedor y procederá pues a requerirlo para que se cumpla la obligación que fue incumplida esos son los aspectos más importantes y que dan inicio a la primera pregunta posteriormente la segunda pregunta es ¿cuál es el proceso inicial en Colombia para exigir el pago en la factura en el exterior? entonces ya entrando específicamente al mundo del título de la factura la factura emitida en el exterior tiene unos requisitos especiales que establece la ley colombiana y el código de comercio que son los mismos que los de la ley las facturas colombianas estos son unos requisitos específicos para este tipo de título que corresponde a la mención del derecho que en el título se incorpora es decir que en el texto del documento se diga que es una factura que contenga la firma de quien crea el título es decir de quien lo expide el que presta el servicio o lo da normalmente esto es el logo de las facturas la fecha de vencimiento que es básicamente pues el día que se debe pagar como las facturas pueden estar provistas para un pago dentro de 30 60 90 días o de pago inmediato pues el juez va a analizar precisamente que se cumple con este requisito de fecha de vencimiento y que esa fecha de vencimiento ya haya ocurrido luego va a revisar que esta factura haya sido recibida por el deudor es decir la persona que se le prestó el servicio o se le vendió el bien que haya puesto su firma dentro de esa factura si es una factura física o si es una factura electrónica pues que tenga un correspondiente acuse de recibo virtual y con eso pues ya esto puede ser un correo electrónico o puede ser simplemente el sello de estampado de recibo que demuestra que la factura fue efectivamente recibida también toca acreditar pues que la mercancía o la prestación del servicio se dio entonces también hay libertad de prueba se puede estar expresamente escrito dentro del título o puede ser un correo electrónico o cualquier tipo de prueba que acredite que esa mercancía se prestó o se sirvió y la aceptación que es el punto más importante en Colombia existe el mecanismo de aceptación expresa tácita expresa cuando sin lugar a duda el deudor manifiesta que expresa que expresamente acepta la factura por el valor establecido y por los servicios prestados o tácitamente que es cuando se recibe la factura y se presta el servicio y no se niega ese recibo dentro de los tres días siguientes si lo mando el cuarto día se entiende expresamente aceptada la factura esto es suficiente para iniciar el título ejecutivo y poder iniciar ese proceso de cobro la tercera pregunta hace referencia a que instituciones se puede notificar el documento en pago como parte del proceso de cobranza y como les manifestaba existía un mecanismo de cobro o de coacción digamos previo que corresponde a distintas formas de cobro prejurídico se pueden realizar llamadas directamente al deudor se pueden mandar requerimientos de pago en Colombia existen procedimientos digamos legales establecidos para hacer este tipo de cobro prejurídico esas cartas que se envían requiriendo el pago suelen ser efectivas porque anuncian pues el inicio de una acción judicial y tienen la virtualidad por ejemplo de interrumpir el término de cobro para el acreedor si el acreedor ve que el término de cobro está corto puede enviar esa carta y esa carta le interrumpe el término es decir le vuelve a dar el mismo término que normalmente tiene pero existen unas instituciones privadas que ejercen funciones públicas específicamente que corresponden por ejemplo al llamado data crédito data crédito es una base de datos global sobre personas naturales y personas jurídicas en las que se evalúa la vida crediticia del deudor entonces esta es una central de riesgo donde normalmente los empresarios pueden consultar específicamente cuando si un deudor tiene un historial crediticio bueno si un deudor ha alguna vez entrado en mora sobre sus obligaciones si al entrar en mora estas obligaciones pues ha incumplido algún pago y eso normalmente pues dificulta la prestación de crédito con entidades financieras el acceso al mercado de valores todo esto entonces esta digamos institución es muy efectiva también para presionar a un deudor que se encuentra insolvente o que no va a cobrar y permite que los empresarios pues asoman muy claramente con toda la información los riesgos crediticios que tiene su operación estas entidades digamos tienen una regulación específica sobre protección de datos sobre tiempos que se pueden informar es decir por ejemplo si la persona entró en mora 20 días el término establecido por la ley es 3 veces ese término entonces podría estar reportado por 60 días pero básicamente la historia crediticia les da un puntaje y con eso uno puede determinar si el deudor digamos es una persona que suele reír sus obligaciones o no respecto a la cuarta pregunta el proceso legal para exigir el pago de una factura es básicamente el proceso ejecutivo que hablábamos al inicio el proceso ejecutivo se inicia ante un juez en Colombia donde se encuentra domiciliado el deudor según la corte correspondiente y según la cuantidad de la acción en Colombia digamos existen tres tipos de jerarquía de jueces los jueces de mayor jerarquía suelen estar menos congestionados y pueden ser procesos mucho más rápidos y efectivos porque los jueces también tienen mayor experiencia están muy bien entrenados para este tipo de procesos y generalmente generan mucha confianza para el cobro los jueces la acción también se debe iniciar ante el domicilio del deudor por la facilidad de generar las medidas cautelares es decir si el deudor rebusa el pago se puede iniciar embargos sobre sus cuentas bancarias sobre sus activos físicos los computadores las sillas el mobiliario de oficina que tienen entonces por esa facilidad el juez comisiona específicamente a una persona en su despacho para que acompañe al abogado acreedor en el cobro y en la ejecución de esas garantías digamos para asegurar el cobro entonces el proceso se inicia ante el juez presentando la factura original uno básicamente pues presenta si es electrónica pues muestra el formato de xml o el formato original que de tranquilidad al juez y a las partes de que pues la factura no ha sido alterada con esto el juez revisa los requisitos que inicialmente decantamos y si los considera que están bien pues libre esa orden de pago para requerir al deudor a que pague al acreedor y el término es de 5 días para pagar al mismo tiempo se decreta digamos de manera previa las medidas cautelares que permiten embargar los activos que tenga el deudor en Colombia una vez embargado y matrizado estas medidas cautelares normalmente el deudor se entera de la existencia del proceso y suele buscar un acuerdo de pago pues ya tiene como esa congelados esos bienes no se notifica tiene 5 días para iniciar para realizar el pago o iniciar su defensa el deudor toma la decisión si quiere presentar una defensa si lo hace el juez correspondiente pues iniciará a revisar los argumentos y procederá a un proceso judicial digamos en que se determine la validez o no del cobro los mecanismos de defensa con la factura aceptada pues son son muy limitados básicamente la factura como muestra que se prestó el servicio de satisfacción y que no se aceptó expreso tácitamente pues dan certeza al acreedor para mostrar que el cobro se realizó y que los servicios se prestaron y por lo tanto el dinero se deuda básicamente si las defensas disponibles son la prescripción la caducidad que el título pues fue alterado que el título fue compensado que hay una obligación pendiente con la otra persona pero normalmente estos procesos pues están muy muy pensados para que efectivamente se pueda proteger el derecho de crédito de los acreedores y que en caso de los deudores pues ahorren sus obligaciones básicamente por último pues el proceso legal para exigir el cobro cuando ya hay una sentencia en el exterior en nuestro despacho normalmente lo que pasa es que muchos deudores internacionales inician un cobro inicial en sus países de origen tenemos un caso por ejemplo específico en la ciudad de México donde se inició el cobro pero pues el el deudor tiene todos sus activos en Colombia tiene sus bienes en Colombia y no en México entonces las medidas cautelares y la sentencia pues no es efectiva se vuelve una sentencia digamos de papel para enmarcar y esa sentencia básicamente pues para no para no desaprovechar esa oportunidad se trae a Colombia es revisada por la Corte Suprema de Justicia que realiza básicamente un análisis muy formal de que los se haya respetado el debido proceso de que se haya llevado conforme las normas digamos generales del país y con base en eso autoriza el cobro con esto pues se puede iniciar el proceso de cobro en Colombia con las medidas cautelares tomando los embargos y los secuestros correspondientes de los activos que están en Colombia entonces pues básicamente esto es la presentación muchas gracias a todos yo quedo atento a cualquier pregunta que tengan y estos son mis datos de contacto en caso de que tengan alguna situación que quieran conversar en Colombia como les comento no solo es este tema de litigio sino pues tenemos todos los servicios legales que se requieren muchas gracias estimado Felipe muchas gracias esperamos un momento para saber si tal vez alguien del público presente tiene alguna consulta en este caso puede ingresar su consulta vía chat o en todo caso podría tal vez levantar su mano para que el abogado no pueda absolverlo damos un momento me parece que por el momento todo ha quedado bastante claro nuevamente quiero agradecerte Felipe por tu participación dentro de esta exponiendo este tema que es bastante importante y que les ha permitido a los empresarios tener mayores conocimientos con respecto a cómo poder desarrollar un proceso de cobranza internacional en Colombia muchas gracias vamos a pasar con nuestro vamos a pasar con nuestro siguiente tema y para lo cual no que en este caso va a estar orientado hacia la gestión de la cobranza internacional en Ecuador quien nos acompaña desde desde este país es el abogado señor Raúl Salcedo que cuenta con más de seis años de experiencia profesional en el área de litigios y resolución de controversias legales destacándose en áreas claves como derecho civil corporativo comercial no constitucional laboral y administrativo de igual forma su experiencia se ha extendido tanto a procedimientos como en justicia a procedimientos arbitrales como en justicia ordinaria además de su práctica en resolución de disputas de igual forma brinda el servicio de asesoramiento a clientes nacionales o sea a clientes en Ecuador y extranjeros en asuntos corporativos en materia comercial y procesos de debida diligencia también dice se desempeña como secretario arbitral en el centro de mediación y arbitraje de la cámara de la industria de construcción de Ecuador el señor Raúl Salcedo es abogado de la Universidad San Francisco de Quito obtuvo un diplomado de licitación litigación oral no con enfoque en COGEP avalado por la Universidad Internacional del Ecuador de igual forma tiene un máster en Derecho Procesal por la Universidad Espíritu Santo y candidato a LLM con especialización en litigios arbitraje y contratos internacionales por la Universidad Austral de Buenos Aires ¿correcto? le doy el pase al señor abogado Raúl Salcedo para el desarrollo de su correspondiente ponencia puede compartir su pantalla Buenos días muchísimas gracias Juan Carlos solo una corrección soy Raúl Salgado no Salcedo pero más allá de eso primero agradecer a PROM Perú por la invitación y a Juan Carlos por la organización y felicitar a los ponentes que me antecedieron por tan magníficas presentaciones que creo que son de mucho interés para para ustedes efectivamente soy asociado senior y director del área de litigios de GK Abogados una firma en Ecuador que tenemos presencia en las dos ciudades más importantes tanto en Quito como Guayaquil además comunidades estratégicas en Manta y Cuenca principalmente Guayaquil y Manta son ciudades de mayor interés por ser puertos marítimos nuestra firma es la firma de mayor crecimiento porcentual en Ecuador contamos con nueve áreas de práctica más de 60 personas dentro de nuestro dentro de nuestro equipo y hemos sido calificados por las principales y más prestigiosos firmas tales como Latin American Chambers Legal Leads y Legal 500 básicamente tenemos firma tenemos nos desempeñamos en las áreas de administración y contratación pública corporativo data protection inmobiliario e infraestructura laboral y migratorio propiedad intelectual tecnologías y telecomunicaciones tributario solución de controversias que es precisamente el área que manejo y la que nos atrae al presente a la presente ponencia y GK Finance que es un outsourcing contable como parte de como parte de nuestro holding empresarial ya aterrizando en la ponencia del día como efectivamente Juan Carlos lo ha mencionado a mí me compete hablar sobre los puntos claves respecto de la gestión de cobranza en Ecuador direccionado para empresarios como ustedes de productos exportadores peruanos en Ecuador sobre todo haciendo un énfasis en las facturas impagas que si bien existen muchas similitudes con lo que ha mencionado mi colega colombiano existen unas pequeñas variaciones en la forma de cobrar esto para ello me parece importante en primer lugar precisar unas cuestiones en torno de las facturas desde un punto de vista más genérico se define la factura como la relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta remesa u otras operaciones de comercio o como el documento en que un industrial o comerciante enumera las mercancías que envía a un comprador consignatario factor etcétera consignando la cantidad el valor o precio y cargas anexas ahora bien de acuerdo a la legislación ecuatoriana según el artículo 200 del código de comercio las facturas son comprobantes de venta físicos o electrónicos que el vendedor de un bien o un derecho o un prestador de servicios emite con ocasión de la transferencia del bien o derecho a la prestación del servicio u negociación por otro lado es importante tomar en cuenta que se considera a la factura como tácitamente aceptada dentro del plazo de ocho días siguientes y aquí es la primera diferencia con Colombia que si mal no recuerdo tenía un plazo de tres días para considerarse tácitamente aceptada y son ocho días plazos siguientes a la fecha de recibo y si no habría sido reclamada su contenido cabe señalar que tanto las facturas nacionales como las de procedencia internacional tienen el mismo tratamiento por ende la cobranza de las mismas se regirá bajo las mismas reglas siempre y cuando contengan todos los elementos de la factura que son básicamente el emisor a quien se lo emite los números en el RUC o el número de identificación tributario de cada uno de los países el concepto o los productos que se encuentran detallados y los valores con el valor unitario y el valor final de cada factura ahora bien respecto de la forma de cobranza es importante hacer un análisis previo de dónde se deberá demandar puesto que si el deudor tiene bienes en Ecuador pese a que éste por el momento no reside en Ecuador por el principio del ex rey citai lo favorable será presentar la demanda del juez ecuatoriano en este sentido partiré explicando un poco respecto de cómo se divide la competencia de los jueces dentro del Ecuador la competencia territorial la dejaré al final pues es la que mayor importancia tiene en estos casos la competencia en cuanto a la materia está relacionada al fondo de la controversia es decir si es civil penal laboral constitucional contencioso administrativo para este caso específico de cobro de facturas el juez que resolverá cualquier controversia es el juez de lo civil en otros países como Argentina existen jueces especializados en derecho comercial y mercantil sin embargo en Ecuador esta especialización lo engloba el juez de lo civil desde mi punto de vista esto genera una desventaja técnica jurídica puesto que si nosotros tenemos jurisdicciones más especializadas precisamente en comercio exterior en derecho comercial y mercantil los jueces tendrán mayor conocimiento en cambio en materia civil engloba tanto los contratos tema de cobro de facturas como en el presente caso como temas de familiares como de divorcio de alimentos respecto al fuero tiene mucho que ver con el cargo que ostendes pues si eres algún ministro del gabinete ecuatoriano o si tu demandado ostenta algún cargo público importante no podrá ser demandado ante un juez de primera instancia esto no requiere mayor explicación pues creo yo que para la gran mayoría de casos que ustedes puedan tener en realidad es una relación entre dos compañías comerciantes por último en cuanto al grado tiene que ver con la forma en que se estructuran los juzgados en el ecuador es decir como jueces de primera instancia tenemos unidades judiciales parroquiales o cantonales si es que demandamos nuevamente a un importador ecuatoriano por los productos que no se nos ha pagado que tiene residencia en Manta o Guayaquil quienes conocerán la controversia serán jueces de Manta o de Guayaquil si sobre ellos o el juez de alzada en segunda instancia son los jueces provinciales y se va dividiendo respecto del territorio y por último están los jueces nacionales que en realidad solo llegan a conocer estos temas cuando existen casos de casación que para el presente caso cobro de facturas es muy raro y dependerá del proceso que se escoge para demandar ahora bien respecto de la competencia territorial se constituye en la regla general para la determinación de la competencia de la autoridad para la atención de las causas en razón del territorio indica la capacidad de acción del juzgador por el lugar del domicilio de la persona demandada siendo que la persona que tenga domicilio en dos o más lugares podrá ser demandada en cualquiera de ellos mientras que la persona que no presente un domicilio fijo podrá ser demandada en el lugar en el que se ha encontrado por otra parte si el demandado es una persona jurídica podrá ser pues el competente el juez de cualquier lugar donde la compañía tenga establecimientos agencias sucursales u oficinas si tiene esto abre un abanico enorme en mi opinión este es el punto en el que los procesos judiciales más suelen tardar en Ecuador en principio porque digamos las personas naturales cuando tienen conocimiento de que se les va a demandar hacen lo posible por no ser citado y también por una carga excesiva que existe dentro de las unidades judiciales sin embargo existen alternativas para realizar la situación de una manera más efectiva si la regla general en estos casos es el domicilio del demandado donde la compañía tenga sus empresas y en el caso que no se encontrare en el lugar en el que dice estar domiciliado o que ha mudado sus oficinas y no ha reportado ni a la superintendencia de compañías ni al servicio de rentas internas procederá una búsqueda de domicilio que al no tener ningún otro resultado terminará en la citación por prensa mediante tres publicaciones sin embargo de las alternativas que yo les daba el artículo 55.1 del COGET nos establece que es posible la citación telemática entonces la recomendación en este caso sería si es que tengo una relación comercial continua con un empresario ecuatoriano del cual en realidad están en juegos miles de dólares en productos se recomienda la firma de un contrato en el cual se estipule un correo electrónico el cual se haga efectivo para la citación de cualquier controversia esto en realidad nos puede ahorrar cerca de cuatro cinco seis meses de litigios que suelen ser los que conlleva el momento de una citación ahora bien ¿cuáles son los dos aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta al momento de exigir el cobro de facturas impagadas por vía judicial? en primer el primer elemento y me parece el más trascendental es el monto pues este determinará el procedimiento por el cual se deberá demandar a diferencia de lo que ocurre en Colombia de acuerdo a la exposición pasada que los procesos son procesos ejecutivos en Ecuador existen dos procedimientos para el cobro de facturas el primero es el juicio monitorio y el segundo es el juicio sumario si bien es cierto ambos juicios contemplan una sola audiencia en realidad el monitorio es mucho más célere puesto que inicia con un mandamiento de ejecución y el monto determina por cuál de los dos procedimientos me tengo que ir si es que el monto es menor a los 50 salarios básicos unificados en Ecuador el salario básico unificado se encuentra actualmente en 460 dólares haciendo un cálculo rápido el monto es 23 mil dólares como techo para demandar en la vía monitoria si es que supera esos 23 mil dólares tendremos que ir por la vía sumaria y el segundo punto que es trascendental es la existencia de una relación comercial actual previa si no basta únicamente con la factura sino que se debe demostrar que entre ambos comerciantes existe esta relación y precisamente de esta relación han surgido las diferentes las diferentes controversias o las facturas impadas el procedimiento como mencionaba antes el procedimiento monitorio se caracteriza por ser expedito aplica para una persona que pretenda cobrar una deuda determinada en dinero líquida exigible y de plazo vencido cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general que no conste en un título ejecutivo como lo son el pagaré o una letra de cambio el procedimiento monitorio se inicia con la presentación de la demanda el juzgador una vez que declare admisible la demanda concederá el término de 15 días para el pago y mandará que se cita al deudor la calificación o admisibilidad de la demanda constituye un mandamiento de ejecución y es precisamente esta la principal ventaja entre el monitorio y el sumario que en el monitorio una vez que me admiten legalmente la demanda previo a la citación emiten el mandamiento de ejecución en donde ya existe una orden de pago si el deudor comparece perdón si el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar una oposición que son muy determinadas una de ellas desde el pago o el pago parcial de estas obligaciones el auto de pago o el mandamiento de pago queda en firme y tiene fuerza de sentencia y solo procede la ejecución de este mandamiento de ejecución que constituye una sentencia ahorrándonos todo el procedimiento probatorio dentro de una audiencia oral sin embargo si la demanda comparece si la demandada comparece formulando excepciones previas o poniéndose a esta obligación impaga el juzgador tiene que convocar a una audiencia única y el juicio se asemeja a un juicio sumario en donde existen básicamente toda la etapa probatoria alegatos iniciales alegatos finales y se determina la existencia de esta obligación ahora bien como yo les decía es indispensable y aquí el abogado que está a cargo de estos procesos requiere mucho del apoyo de su cliente para probar la relación comercial y esta relación comercial se puede probar por medio de contratos aceptaciones escritas de la deuda correos electrónicos en los cuales se estén intercambiando tanto correos electrónicos sobre el envío de productos sobre la prestación de servicios o sobre el monto adeudado como tal comprobantes de retención sobre los impuestos que existen y sobre todo guías de remisión y documentos abuaneros para el caso en específico estos documentos y es lo que me exige la ley que la sola factura tiene que venir acompañada de un documento que respalde la emisión de esta factura la sola emisión de la factura no es suficiente para el cobro sin embargo si la acompañamos con cualquier medio probatorio de una relación comercial previa o un documento apartado ya sea como la retención o la guía de remisión sobre los productos que han sido efectivamente entregados eso ya constituye una aceptación expresa y aquí es muy importante porque si bien la ley nos habla de manera indistinta entre las facturas físicas o electrónicas la principal diferencia es que las facturas físicas suelen contar con el sello de recibido y de aceptación con la firma de recibida y aceptación de quien recibe el producto sin embargo a partir del año 2023 todas las facturas electrónicas en el Ecuador perdón todas las facturas son electrónicas en el Ecuador ya no existen como tal facturas físicas lo cual no quiere decir que si yo tengo una factura física emitida en Perú o una factura física emitida en Ecuador previo al 2023 no se exigió la principal diferencia como les había mencionado con el procedimiento sumario es el conocimiento del juez sobre la deuda y aquí además de probar la relación de la relación comercial existente se tiene que probar también que la obligación ha sido cumplida la obligación por parte de quien de quien ahora es acreedor del exportador empresario peruano que efectivamente ha cumplido con la voluntad de las partes entregando los bienes y en realidad ahora existe una obligación de pago a su favor esto debe ser probado en juicio a diferencia de lo que sucede en el proceso monitoreo en donde únicamente tenemos que probar la deuda con la factura y la relación comercial ahora bien sobre el proceso de homologación sobre el proceso de homologación de sentencia en el ecuador en qué caso en caso de que efectos de una sentencia proveniente del exterior particularmente puede ser Perú tenga que ejecutarse en el ecuador ¿qué es lo que procede? primero se debe hacer la homologación de la sentencia la petición de homologación se la debe presentar directamente ante la corte provincial del domicilio del requerido es decir tengo un laudo arbitral en Perú o se pactó que cualquier controversia se la iba a resolver por los jueces de Lima tengo la sentencia emitida por un juez de Lima y todos los bienes se encuentran y la ejecución de esa sentencia se debe dar en Ecuador procede la homologación directamente con el juez provincial de los fueros que les hablé de manera previa para la homologación de sentencias y actas de mediación expedidas en el extranjero la sala competente de la corte provincial en la que se encuentra el demandado o el ejecutado ya en este caso deberás únicamente verificar que tengan las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el estado de origen que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada conforme a las leyes del país en donde fue dictada y la documentación anexa necesaria esté debidamente legalizada que de ser el caso sean traducidos en este caso digamos no aplica que se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada fue legalmente notificada y que se haya asegurado la debida defensa de las partes es decir que el juez peruano haya realizado una correcta garantía al debido proceso y al derecho de defensa de la contraparte y que la solicitud indique el lugar de citación de la persona natural o jurídica contra quien se requiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero de la sentencia de la corte provincial podrán interponerse únicamente recursos horizontales es decir respecto de esta homologación ya sea una aclaración o una ampliación esos son los recursos horizontales que prevé nuestra legislación y esto quiere decir que no puede ser conocida por corte nacional en un recurso de casación si es que tenemos una resolución favorable para la homologación se debe seguir el proceso de ejecución de la sentencia como si fuese una sentencia un laudo o un acta de mediación ecuatoriano y simplemente ante el juez del domicilio del demandado iniciamos la búsqueda con bienes tanto muebles como muebles propiedades vehículos maquinaria cuentas bancarias y ya empieza la ejecución forzosa de la sentencia esto es un poco para resumir el proceso de cobranza existen ciertas diferencias respecto de la cobranza en Colombia por obvias razones y claro lo más importante en el momento de demandar es como actor tener toda la documentación en regla y siempre respaldos físicos o por correo electrónico lo cual me garantiza a mí poder probar no sólo la existencia de la factura sino la obligación y la relación comercial previa para poder cubrir los dos les agradezco mucho nuevamente por su tiempo espero que esta ponencia les haya sido de mucha ayuda les dejo tanto mi contacto en correo electrónico como número de teléfono personal para cualquier solicitud que ustedes requieran dentro del territorio ecuatoriano quedo a las órdenes y si tienen algún tipo de pregunta quedo gustoso de solventarlas estimado Raúl muchas gracias debemos un momento para que las empresas puedan ingresar alguna consulta que tengan que hacer mediante el chat o en todo caso si desean pueden levantar la mano y le demos un espacio en el micro correcto por el momento si hemos tenido una consulta de acuerdo tal vez si nos puedes comentar no tal vez si nos puedes comentar como puede como una empresa del exterior puede tener conocimiento de la en Ecuador como puede no una empresa internacional como puede tener en Ecuador de acuerdo algún tipo de registro o evidencia tanto de la existencia formal de la empresa como tal vez de su historial o comportamiento crediticio en su correspondiente país claro que sí muchísimas gracias a ver respecto de la existencia legal y formal esto es muy es sencillo se basta con revisar la superintendencia de compañía que es la cartera de estado que regula las actividades corporativas de las personas jurídicas dentro del Ecuador y del SRI toda esta información es pública y actualmente gracias a a la evolución de las tecnologías se encuentra todo online entonces tanto en la búsqueda con el número de RUC en el SRI como en la superintendencia de compañías no sé qué le pasó a mi cámara mil disculpas ya podemos constatar la información y aquí es muy importante porque dentro de la superintendencia de compañías no sólo se encuentra la existencia de la compañía como tal sino que aquí suben los balances contables suben todos los datos jurídicos nombramientos de los representantes legales está la información de contacto de la compañía es decir números de teléfonos correos electrónicos los domicilios en donde se pueden encontrar entonces en realidad e inclusive si es que una de estas compañías sigue existente pero se encuentran en procesos de liquidación o han sido ya canceladas entonces básicamente con la búsqueda tanto en el portal de la superintendencia de compañías como en el servicio de rentas internas a través del número de RU que es nuestro número tributario o nuestro número de identificación tributaria o registro único de contribuyente esas son las siglas nosotros podemos conocer sobre sobre el historial de esta compañía si bien es cierto creo que una deficiencia por ejemplo en Ecuador es que no existe un registro por ejemplo de compañías deudoras como si existen en otros países que son inscritos en esta cámara en cámaras de comercio creo que a través del análisis de los balances que se presentan a la superintendencia de compañías como compañías privadas de buro de crédito nosotros podemos conocer cuál es el estado actual de las compañías con las cuales nosotros hacemos negocios correcto muchas gracias este Raúl a ver de igual forma bueno Felipe justo también se ha vuelto a unir porque acá también acaban de ingresar una consulta para el caso de Ecuador para el caso de Colombia disculpame este Felipe a ver las empresas peruanas tienen que hay empresas peruanas que están establecidas en la zona de selva correcto esta se encuentra dentro de un convenio de beneficios peruano colombiano tú sabrás qué partidas ancillarias se encuentran con este beneficio pues se debe revisar específicamente en el estatuto tributario aparecen los beneficios tributarios para las tarifas ancillarias y obviamente pues revisar conforme el sistema armonizado pues que sean los productos que también recaen sobre este tema pues digamos es una consulta un poco más de tema aduanero que se debe revisar en específico conforme a la normatividad del estatuto tributario del estatuto aduanero en Colombia que se está actualizando también pues en este momento está en proceso de reformas del estatuto aduanero entonces por lo tanto pues digamos es una consulta ya que se debe revisar en detalle pero básicamente pues la norma la establece la norma la establece las características específicas de la de la sociedad y pues los productos dentro del sistema pues armonizado arancelario cuáles son las que tienen ese beneficio digamos aduanero muchas gracias Felipe de igual forma la verdad por interno revisaremos algún punto adicional específico que pueda presentar la empresa tal vez no para poder detallar la consulta nuevamente estimado Felipe estimado Raúl desde aquí pedú desde prompedú queremos agradecer su participación el día de hoy estoy seguro que todos estos aportes con respecto a la información compartida el día de hoy va a ser de mucha ayuda de mucho aporte para las empresas peduanas para que puedan incrementar y seguir diseñando estrategias comerciales que tengan como destino tanto el mercado de Colombia como el mercado de Ecuador correcto nuevamente muchas gracias nos tienen algunas palabras finales les agradeceríamos si muchas gracias Juan Carlos estoy viendo que entraron un par de preguntas más tanto para Ecuador como Colombia no sé si si les damos paso de preferencia si si creo que podemos darle un momento bien a ver para ambos casos correcto qué tiempo aproximó de moda un proceso de cobranza a ver primero Raúl y luego Felipe con respecto a cada uno de sus países bueno en realidad esta es una pregunta un poco un poco amplia y dependerá mucho por ejemplo en el caso específico de las facturas en Ecuador si es que el proceso es monitoreo si es que el proceso es de ejecución y como lo dije en la ponencia también lo que más tiempo toma es la es el tema de la citación si entonces dependerá un montón de aristas que van a cambiar tanto jurídicas como ya pragmáticas sin embargo yo estimo que en en un caso regular o en promedio un proceso de cobranza puede estar tomando entre unos ocho meses a un año a partir de presentada la demanda es importante considerar y precisamente como estrategia lo que muchas veces suelo aconsejar a mis clientes es que no esperen que esta deuda suba demasiado porque como expliqué la diferencia principal entre el monitor y el sumario va a ser la cuantía y el tiempo entonces si yo permito que suba la deuda del empresario en Ecuador a más de 23 mil dólares ya no voy a poder ir por el procedimiento o monitoreo y obligadamente me voy a ir por el procedimiento sumario que lleva un tiempo mucho más amplio entonces en realidad yo siempre le suelo poner este cap y solo para complementar la pregunta pasada respecto de cómo hacer investigación adicionalmente se debe buscar el historial judicial en calidad de demandado de la persona con quien se está haciendo negocios entonces así nos dará una idea qué tan buen pagador y qué tanto sus acreedores le están demandando por procesos que probablemente sean los de cobro de facturas entonces es muy importante un análisis como producto un análisis previo de investigación jurídica respecto del posible de la posible contraparte posible negocio socio comercial para que este socio comercial sea un socio comercial y no un futuro deuda correcto muchas gracias en el caso de Colombia por favor Felipe en Colombia los términos son similares a los que se mencionan por Raúl en Ecuador en nuestra experiencia pues el término más o menos de un proceso judicial ejecutivos entre 12 y 18 meses obviamente considerando pues la cuantía la complicación de cada caso que puede puede variar pero el más o menos es entre 12 y 18 meses la importancia digamos de las medidas cautelares previas del proceso ejecutivo es que si uno digamos embarga o secuestra algún activo importante eso se va a saber relativamente rápido en un término de 3 o 4 meses desde que se presenta la demanda entonces si uno tiene un buen activo embargado el pago digamos el pago del proceso judicial es posible que dure mucho menos sea porque se llega a un acuerdo porque quieren liberar el activo o sea porque simplemente se ejecuta el proceso y el proceso sale adelante ya con un bien pues embargado con la medida cautelar entonces pues esos términos digamos son generales y pues estas particularidades pues lo lo pueden hacer más corto correcto muchas gracias Felipe la otra consulta que han ingresado vamos a analizarla porque tiene algunos otros componentes también con aspectos a otros tipos de campo de acuerdo nuevamente estimado Raúl estimado Felipe queremos agradecer desde Prompedudo su participación al día de hoy esperamos seguir contando con su apoyo para el desarrollo tal vez de algunas otras actividades a futuro y de igual forma siempre bienvenidos a nuestro país esperamos que estos lazos también de desarrollo comercial puedan hacer que nos crucemos en los caminos futuros o con las empresas que están presentes el día de hoy nos haga cruzar caminos comerciales a futuro ¿correcto? muchas gracias nuevamente vamos a pasar a nuestro siguiente tema el día de hoy a nuestro siguiente punto de exposición el día de hoy el cual es consideraciones consideraciones contractuales en origen para una cobranza internacional eficiente ¿no? esta va a ser brindada por el abogado Cristian Macei ¿no? quien es abogado especializado en comercio ex internacional en comercio externo internacional con más de 30 años de experiencia tanto en el sector privado como en el sector público ¿de acuerdo? él es él cuenta con un MBA en comercio internacional por la universidad de Alcalá de España un máster en comercio internacional por el centro europeo de posgrado es maestro en comercio por la universidad sesuma de México y maestro en derecho convención en aduanas por la universidad Federico Villarreal ¿no? de esta forma le brindo y le doy pase esto al señor Macei para que pueda iniciar su correspondiente ponencia muchísimas gracias vamos a comenzar con esta presentación vamos a presentar un momento a ver me van indicando si se ve la presentación por favor si la logramos apreciar por favor Cristian la pones en modo presentación listo puedes iniciar perfecto vamos a iniciar muy bien primero vamos a hablar los ríos de la ausencia de un marco legal para las cobranzas de exportaciones vamos a comenzar con el desarrollo del comercio internacional cabe indicar que el comercio internacional es el intercambio de bienes o servicios nosotros directa o indirectamente nos vemos inmersos en el comercio internacional todos de una manera u otra estamos comercializando ¿qué observamos hacemos un 360 en este momento nos vamos a dar cuenta que tenemos de repente un celular un televisor nuestros muebles y todo nuestro entorno está relacionado a mercancías extranjeras o sea hablar de comercio internacional es hablar de la calidad que nosotros tenemos en base a estas mercancías ahora en base a ello vamos a ver qué es el comercio primero tenemos que tener en claro que el comercio internacional se refiere al intercambio de bienes o servicios acá nosotros vamos a detenernos un momento la característica es que es un bien bien es todo objeto cuantificable papable que nosotros podamos percibir en el espacio y en el tiempo cuando nosotros hablamos de un servicio por si acaso durante esta ponencia yo siempre acostumbo a estar leyendo el chat así que si tienen alguna consulta inmediatamente me escriben yo los voy atendiendo por si acaso para no ir aglomerando entonces cuando nosotros hablamos de un servicio algunos doctrinarios hablamos del servicio como la mano de Dios porque decimos porque está ahí pero a veces no lo podemos percibir por ejemplo en este momento les estoy dando un servicio educativo estimados empresarios por ejemplo el servicio telefónico el internet las plataformas streaming todos son servicios que son también aplicados en el comercio internacional hoy podríamos hablar que nosotros pertenecemos a una aldea global en el cual nosotros constante y cotidianamente estamos realizando estos intercambios comerciales y nos permite a los países aprovechar sus ventajas comparativas acá tendríamos que hablar de Adam Smith y David Ricardo ventaja absoluta y ventaja comparativa en relación a las mercancías si nosotros vemos esto de un enfoque más doctrinario un poquito más holístico nos vamos a dar cuenta que siempre cada país tiene algo que otro país desea y siempre otro país va a tener algo que nosotros deseamos antiguamente declarábamos la guerra ahora que hacemos no es otra cosa más que el intercambio entonces nosotros en nuestra oferta exportable tenemos que tener productos que sean deseados en el extranjero acá tenemos también dos corrientes en este concepto tenemos la corriente de saber qué es lo que quiere el extranjero y nosotros venderse ejemplo palpable el arándano si nosotros nos proyectamos hace 10 años atrás casi no consumíamos el arándano el arándano era un producto que casi no era de consumo local no lo producíamos pero ¿por qué producimos el arándano? porque tenemos un mercado internacional que lo consume y también tenemos la suerte que se puede producir tres veces por año una ventaja comparativa en relación a otras naciones y también nosotros podemos tener productos que otros países desean si yo les preguntara en este momento en esta semana ¿quién ha comido un plato con espárragos frescos? ¿espárragos frescos? creo que la mayoría me dirían que no ¿por qué? porque el espárrago está enfocado a la exportación a atender mercados guzmet en el extranjero esas son las grandes particularidades del comercio internacional ¿no? y si nosotros vamos desde la OMC creada en el año mil novecientos noventa y cinco en la octava ronda del Uruguay se reunieron ciento veintitrés países ahí se define el comercio internacional como el intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras internacionales o territorios entonces en ese sentido vamos a darnos cuenta que para que se entienda el comercio internacional tiene que este producto traspasar las fronteras tenemos que entender que el vendedor y el comprador tienen que estar domiciliados en países distintos y se realiza este intercambio hasta acá estamos bien ¿no es cierto? ahora ¿por qué los países comercializan? fácil factores productivos unos países tienen petróleo nosotros no importamos unos países quieren espárragos o no pueden producirlos en ciertas etapas del año por ejemplo en Canadá que están en hiela nosotros les importamos esa es la particularidad y muchas veces también nosotros no tenemos las ventajas tecnológicas ¿por qué nosotros importamos celulares? muy fácil tenemos las materias primas pero no tenemos la tecnología entonces en ese sentido el comercio internacional es parte importante del crecimiento económico de las naciones y el comercio genera dinero y también sin dinero no hay comercio entonces lo que se debe propiciar es la inversión para estos fines muy bien ahora en el comercio nosotros vamos a hablar de actores que tienen denominaciones distintas pero son las mismas personas por ejemplo nosotros hablamos del vendedor ¿no es cierto? no se contrata de compra-venta pero el vendedor también es el exportador también puede ser el embarcador ¿se han dado cuenta? también puede ser el denominado proveedor del mismo modo también tenemos la otra contraparte que es el comprador que puede ser el importador o puede ser el dueño de las mercancías que las ha adquirido en ese sentido nos vamos a dar cuenta que para nosotros tener un mercado internacional tenemos que internacionalizarnos traspasar nuestras fronteras y hacer que nuestros productos lleguen a otros mercados a lo que denominamos como oferta exportable ¿estamos de acuerdo? ahora nuestra oferta exportable son los productos bienes o servicios que nosotros vamos a mandar a otros países entonces para ese propósito hemos invertido nuestro tiempo hemos invertido nuestro dinero hemos pagado personal hemos utilizado materias primas e incluso hemos utilizado financiamiento entonces ese concepto lleva a que nosotros tengamos una gran carga ¿no? no solamente de tiempo dinero dinero y materias primas sino un derecho expectaticio o un par ¿cuál es el éxito de un exportador? no es exportar ahora mira usted está diciendo cosas totalmente erróneas no el fin el éxito de un exportador no está en exportar sino está en que le pague ¿de qué me sirve enviar una gran cantidad de mercancías a diversos mercados internacionales si al final no me paga? ¿servió de algo? ¿ser el primer exportador? ser la primera empresa que saca mercancías si no ingresa ni una sola divisa en ese sentido nosotros vamos a ver la importancia de los medios de pago internacional que son herramientas que van a servirnos para que nosotros cumplamos el éxito que debe tener el exportador ¿qué? que nos paguen en ese sentido vamos a ver cómo funcionan estos medios de pago cuáles son las herramientas que vamos a aplicar y también vamos a ver los riesgos inherentes recuerden que en el comercio internacional hay una gran cantidad de riesgos si fuera fácil pues todos seríamos exportadores en ese sentido vamos a ver cómo podemos paliarlos y cuáles son las herramientas que podemos ayudarnos para este propósito si nosotros vemos el concepto de medios de pago nosotros vamos a entender que son herramientas financieras utilizadas para realizar las transacciones monetarias ¿no? muy bien estos medios son esenciales para facilitar el comercio internacional por supuesto que sí porque si nosotros vamos a ver desde el punto de vista pues este comercial el vendedor tiene miedo ¿a qué creen que tenga miedo el vendedor? ¿a qué no le pague? ¿no es cierto? y el comprador ¿a qué va a tener miedo? fácil a que no le envíen las mercancías o le envíen las mercancías en forma tardía incompleta o no cumpliendo con las condiciones especificadas en el contrato de compra-venda en ese sentido es muy importante que nosotros definamos claramente el medio de pago ¿no? también este nos busca nos buscamos también que las transferencias cartas de crédito cheques bancarios que nosotros vamos a aplicar tienen que estar en concordancia tanto entre el comprador y el vendedor recuerden que nosotros más adelante vamos a desarrollar en un contrato de compra-venda internacional ambas partes tienen que ponerse de acuerdo y saber qué nivel de riesgo va a asumir cada una de ellas ahora ¿cuáles son los riesgos inherentes al comercio internacional? que vamos a ir desarrollando un poquito más es una gigantesca cantidad de riesgos que tenemos si nosotros nos ponemos a pensar en la mañana por ejemplo salgo temprano para ir al gimnasio solamente yendo al gimnasio hay la probabilidad que me asalten que me atropellen que me resbale que me agripe estamos hablando de 5 o 8 cuadras que quedo al gimnasio de mi casa imagínense la cantidad de riesgos inherentes para trasladar una mercancía de un país a otro que estamos hablando de miles de kilómetros o incluso un mar o un continente de distancia en ese sentido como ustedes empresarios exportadores tenemos que tener en cuenta cuáles son los determinados riesgos que hay y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que encontrar para poder paliar o disminuir esos riesgos cabe recalcar que no los vamos a poder desaparecer no existe una panacea pero sí utilizar determinados métodos que nos ayuden entre ellos que vamos a irlo desarrollando están las fluctuaciones cambiarias si nos hemos dado cuenta el tipo de cambiario ha aumentado ¿no es cierto? ahora los exportadores están contentos ¿no es cierto? claro pero ¿qué pasaría si un momento u otro hay un problema político ahí en Ucrania de repente en Israel o de repente en Irán o de repente con China que ya los BRICS ya no están están empezando a no utilizar el dólar y el tema cambiario cae cuando cae el tema cambiario los importadores están happy y los exportadores estamos tristes ¿no es cierto? muy bien y otra problemática tenemos el riesgo de fraude o impar cabe recalcar que nosotros cuando somos una compra-venta local yo conozco el comprador y el vendedor mismo país mismas normas misma costumbre y hasta quien sabe misma religión pero cuando nosotros realizamos un contrato de compra-venta internacional el comprador y el vendedor están en países distintos idioma distinto cultura distinto nunca se han visto en la vida entonces eso también puede generar diversas estafas o problemáticas por eso también es importante elegir un correcto medio de pago por favor en el chat me pone si me están escuchando si está todo ok por favor para seguir tranquilo ahora el riesgo también como dirían a una entidad bancaria el tiempo es dinero ¿de qué serviría que en este momento me llegara un embarque de mercancías muchas gracias muchas gracias para el día del padre la mercancía llegó en las óptimas condiciones perfecto correcto pero cuánto vale una mercancía destinada para el día del padre ahorita cuánto vale valdrá un 60 un 70% menos del mercado porque ya pasó la ocasión entonces no solamente tenemos que tener en consideraciones en el riesgo de comercio internacional que llegue la mercancía sino que esta mercancía tiene que llegar en el plazo convenido recordamos que los plazos posteriores definitivamente nos vamos a faltar y recuerden ustedes empresarios les conviene venderla en el momento también la distancia recuerden que la distancia no solamente implica el traslado fáctico de las mercancías que quiere decir que estas mercancías salgan de acá pues a Estados Unidos o a China que puede ser una travesía de 30 días sino también que vamos a pasar con diversos sistemas jurídicos y todos los países no somos iguales como más adelante vamos a detallar eso en la parte de contratación cada país tiene una norma distinta tiene costumbres internacionales y son unidades distintas como lo hemos visto en el caso de Ecuador y Colombia con nuestros queridos colegas algo que también vamos a desarrollar más adelante los riesgos políticos ¿qué ha pasado ahorita en Bolivia? imagínense imagínense que nosotros estemos vendiendo y de repente cambia la política de repente una política de puertas cerradas una política de expropiación o nacionalización lo que puede implicar que de repente no solamente perdamos la venta sino perdamos las mercancías por otro lado también los cambios del mercado hoy por hoy nosotros cuando hablamos de mercados internacionales el mercado está vivo el mercado está cambiando no consumimos lo mismo que consumimos todos los días hay tendencias que pueden llevar a que un producto se consuma y otro no si si nos damos cuenta yo por ejemplo en mi vehículo antes tenía la costumbre de andar con un CD ahora ya no hay CD antes utilizaba un USB USB ahora yo no se utilizo USB ahora todo se utiliza en plataformas streaming antes andabas todo cableado ahora todo es por Bluetooth antes en tu casa tenías una gran cantidad de discos a menos que tengas más de 40 años los jóvenes ya no tienen discos ya no se consumen de igual manera pues el tema de las mascarillas el tema de los alcoholes todo el mundo va cambiando y más con el clima ahorita como estamos van cambiando las tendencias ahora está la tendencia utilizar vehículos pues eléctricos desplazar a los vehículos pues este de combustión fósil eso es lo que tenemos que tener y estar a la expectativa del mercado un mercado cambiante puede significar que nuestro producto de un momento que se consume a un momento a otro se deje de consumir y por último también el no pago ¿no? el no pago es terrible ¿no? creo que como les como comenzamos en esta ponencia el éxito el éxito de un exportador es que le paguen porque imagínense haber estimados empresarios haber invertido todo su capital haberse pedido préstamos haber utilizado sus mercancías sus materias primas su personal para que a últimas toda esa transacción se pierda eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro ¿no? y también la moneda de pago en la cual nosotros determinemos que tenemos que darnos cuenta que tiene que ser una moneda muy estable hoy por hoy se habla del dólar pero si nos damos cuenta en el BRICS ya están apareciendo nuevas monedas de los cuales no debemos desachar totalmente porque recuerden que estamos ahorita a puertas de un mundo multipolar ya no estamos hablando de una sola hegemonía de Estados Unidos sino que los BRICS y ahorita esta guerra fría 2.0 está generando nuevas oportunidades de negocio y que tenemos que tener mucho cuidado en cuál es la moneda que nos vamos a embarcar porque pueden haber cambios muy importantes ahora en los riesgos inherentes a una cobranza de exportación como les habíamos dicho la parte más importante y necesaria para ustedes exportadores está el riesgo del cambio de divisas ¿no? fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar negativamente el valor de las transacciones de moneda por ende el Fondo Monetario Internacional dice los tipos de cambio siempre es bueno tener una ojeadita pues a geopolítica internacional para entender los cambios que se están dando y esos cambios pueden generar al cambio de una determinada este intercambio de divisas ¿no? un determinado frutación cambiaria por eso tenemos que tener mucho cuidado en él otro riesgo también es el crédito ¿no? ¿de qué sirve que tengamos un comprador muy interesado en adquirir nuestros productos y de repente acá nosotros decimos Infocor en otros países tienen otras denominaciones ese empresario no tiene crédito ¿de qué sirve que te abra una lettercard si al final no va a poder desembolsar el pago por ende es muy importante que nosotros analicemos concienzudamente a quién estamos vendiendo y cuál es la capacidad de pago que este futuro o posible comprador tiene otro riesgo también inherente pues a las cobranzas también es el riesgo político ¿no? cambios en el formato político que afectan negativamente el comercio y también estamos hablando de guerras imagínense que nosotros tuviéramos tenido negocios con Ucrania que terrible con Rusia que prácticamente se ha convertido pues en un en el país entre comillas más aislado del mundo por eso nosotros tenemos ustedes como empresarios exportadores tienen una responsabilidad muy importante en dar una visión al mundo ver qué está pasando en la geopolítica miren lo que está pasando en el mar negro qué pasa si sus mercancías tienen esa ruta de repente si tienen una bandera israelí o norteamericana termina esa carga como un submarino tenemos que tener un ojo muy muy clínico en relación a los cambios de los mercados en los cambios políticos y en los cambios que se dan en temas de las políticas expansionistas guerras y conflictos internacionales muy bien otro también es el riesgo legal de cumplimiento diferencias en leyes que más adelante lo vamos a detallar un poco más pero cabe recalcar que nosotros tenemos que tener en consideración que en los países en el mundo no tenemos una misma ley hay leyes totalmente distintas que si bien es cierto vamos a ver en este segundo en la segunda parte de esta presentación cómo es la forma que nosotros podemos prever y resolver esta problemática en relación a los distintos cuerpos normativos que hay en otros países y el riesgo del transporte no daños pérdidas retraso de las mercancías durante el transporte por ende hay que ser muy cuidadosos muy cuidadosos en elegir el medio de transporte que nosotros vamos a aplicar cabe recalcar que el medio de transporte va a depender de muchos factores el tipo de mercancía la necesidad de la misma el país de origen y la cantidad si bien es cierto el comercio internacional más del 80% de este se realiza por vía de transporte marítimo que prácticamente es el el principal medio de transporte utilizado pero también tenemos que ver las diferencias o las problemáticas que se generan los retrasos y sobrecostos y las rutas que tenemos que emplear y así mismo las nuevas rutas con la coyuntura política que nos encontramos y riesgos de incumplimiento contractual cabe recalcar que el contrato es ley entre las partes como vamos a ver esto más adelante si nosotros contratamos significa que el comprador y el vendedor deben cumplir estrictamente lo que ellos han comprometido en ese sentido hay la posibilidad que una de las partes no cumpla con los términos del contrato a lo que nosotros tendríamos que aplicar una resolución del mismo y los daños y perjuicios correspondientes un panorama que creo que ninguno de ustedes quiere pasar puesto que como hemos visto en las legislaciones de Ecuador de Colombia un proceso de cobranza no es tan simple como se dice y también algo muy importante se los digo como abogado tiene un costo aparte del tiempo tiene un costo entonces si nosotros tenemos la perspectiva de exportar para ganar dinero y luego nos vamos a ver inmersos en un proceso de cobranza internacional vamos a tener mucho 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 que perder por ende es muy importante elegir bien a qué mercado a qué persona y bajo qué medios de pago internacional estoy enviando mis mercancías por otro lado también es el riesgo económico cambios en las condiciones económicas que pueden afectar la demanda y la capacidad de pago de un cliente este está muy relacionado a las economías de los países que pasa si un país empieza muy bien y termina como Argentina que ya se está recuperando felizmente por ende nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado a qué mercado estamos enviando nuestros productos porque puede ser que si nosotros confiemos que todo va a estar bien y de repente termina de demoronarse la economía de un país lo que va a generar pues que lo primero que se cae en el huay o en el terremoto o en el dominó son las empresas por otro lado también el riesgo de seguridad y terrorismo hoy lo hemos visto en Rusia aunque no se publica mucho hoy por hoy eso está abarcando muchísimo y puede generar también muchos problemas para todas partes del mundo que se trasladan mercancías y personas y el riesgo cultural diferencias culturales que pueden generar malentendidos y conflictos nosotros tenemos que tener una visión mucho más panorámica acá en Latinoamérica tenemos costumbres religiosas no tan arraigadas ¿no? con muchas licencias ¿no? hay una gran cantidad de religiones solo como abogado ¿no? pero en otros países las religiones son parte de la cultura y parte de la ley por ende tenemos que tener mucho cuidado en los empaques envases y presentaciones por ejemplo si nosotros mandamos prendas de vestir o lencería a Colombia a Ecuador no hay ningún inconveniente pero envíalos a Arabia Saudita ¿no? hay enviado con el logo con el bikini probado en la modelo definitivamente va a generar problemas gigantescos tenemos que tener mucho cuidado en base a que cada país tiene una cultura y una costumbre totalmente distinta y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos de ello no se trata simplemente de exportar si acá en Ecuador no pasó nada en Arabia Saudita no definitivamente no algo que a veces nosotros no tenemos y no aplicamos los empresarios se los digo es realizar un estudio de mercado saber cuáles son las condiciones de ese mercado cómo se comercializan las mercancías cuál es la costumbre interna cuál es la religión cuál es el idioma cuál es la forma en los cuales se realizan las transacciones las costumbres internacionales muchas veces pensamos o creemos que todas las personas comercializamos y consumimos los productos de igual manera ahora ya que hemos hecho el preludio muy importante de los riesgos hay una gran cantidad de riesgos ¿cómo elegimos un medio de pago internacional? a ver en principio tenemos que darnos cuenta que son países distintos culturas distintas idiomas distintas religiones distintas y definitivamente a mares de distancia en algunos casos ¿cuál es el medio de pago que deberíamos aplicar? muy bien para saber cuál es el medio de pago que luego vamos a desarrollar algunos tendríamos que definir el nivel de confianza ¿cómo funciona la confianza? si nosotros utilizamos un concepto básico de la confianza demora años en ganarse y segundo en perderse si es tu primera venta le enviarías las mercancías y esperando que te pague creo que no lo harían algunos lo hacen no yo confío es una empresa no puede ser entonces primero la elección del medio de pago tiene que estar en función al nivel de confianza que yo tenga con ese comprador y viceversa también significa que ya debo tener por lo menos 10 o 15 transacciones he visto que ha sido puntualmente efectivo al pagar no ha tenido ningún inconveniente entonces ese nivel de confianza nos puede dar licencias para enviar determinadas mercancías incluso darle un crédito págame 30 60 90 días pero si es mi primera transacción ustedes se arriesgarían a perder su capital materias primas empleados incluso el crédito que has pedido para esa exportación eso tenemos que tener en consideración otro factor muy importante que tenemos que tener es el tipo de mercancía que vamos a vender recuerden que las mercancías a veces perecibles son muy susceptibles a dañarse rápidamente entonces dependiendo la naturaleza de la misma va a ir en función del medio de pago y también de la mano del incoter que vamos a aplicar puesto que nosotros tenemos que saber hasta dónde y hasta cuándo asumimos nuestra responsabilidad imagínense puedes aplicar un DDP con espárrabos te estás comprometiendo que la mercancía llegue hasta el país destino tu responsabilidad eso también tenemos que tener en consideración también la complejidad del contrato de las mercancías de su traslado hay mercancías que requieren tratamientos especiales y cuidados especiales para su traslado hablemos de cadena de frío un ejemplo muy palpable que hemos tenido hace poco tiempo en años hablando las vacunas las vacunas se acuerdan eran carísimas tenían que tener una cadena de frío una cadena de custodia para que puedan ser llevadas y trasladadas y se han perdido una cantidad considerable de vacunas justo por la cadena de frío entonces todos esos factores son importantes para elegir el medio de pago entonces recordemos que tenemos que tener en consideración la confianza cuál es el tipo de mercancía y algo también importante en consideración el valor del embarazo no es lo mismo que yo exporte dos mil tres mil o cinco mil dólares que exporte cincuenta mil o cien mil o medio millón de dólares eso también por más confianza que se tenga que eso lo vamos a desarrollar más adelante vamos a ver pues si nosotros nos aventuramos no sé cuánto valga la palabra de una persona no sé cuánto de confianza tengan pero enviarle medio millón de dólares a alguien simplemente por confianza creo que estimados empresarios yo lo pensaría muchas veces ahora vamos a ir desarrollando brevemente los medios de pago primero hablamos las transferencias internacionales en las transferencias internacionales cuál es la característica fundamental es que yo creo en ti yo creo en mi comprador le envió las mercancías y los documentos cuál es la característica de enviar la mercancía con los documentos recuerden que nosotros para poder exportar una mercancía en un país requiero en este caso nuestro país artículo 60 de la ley general de aduanas decreto legislativo 1053 necesito la factura comercial documento de embarque lista de empaque si es mercancía restringida sus permisos pero esa misma documentación que utilizo para la exportación en el Perú va a ser la misma que voy a utilizar en mi país destino sea Colombia sea Ecuador sea China sea Estados Unidos entonces si yo envío la mercancía con los documentos a nombre del importador este va a poder nacionalizar pero ¿está obligado a pagarme? no entonces cuando nosotros hablamos de las transferencias internacionales significa que el vendedor tiene una óptima y absoluta confianza en el comprador puesto que le está enviando las mercancías que ya saben lo que acarrea ello costos y demás y está enviando los documentos quiere decir que el importador tiene los documentos y puede nacionalizarlo y del pago quién sabe de repente se acuerda algún día vamos a ver las características las transferencias internacionales son transacciones financieras en las que se envía dinero de una cuenta bancaria de un país a cuenta de otro permite los individuos empezar a realizar pagos y mover fondos las transferencias internacionales pueden ser gestionadas a través de la red suite pueden implicar la conversión de divisas y tarifas este medio debe usarse solo si hay como lo había mencionado mucha confianza en el comprador miren se envían las mercancías y los documentos con los cuales el importador podría nacionalizar las mercancías en destino y el comprador no tiene ninguna obligación de realizar el pago ustedes realizarían su primera exportación así creen tienen fe ¿no es cierto? la fe del puto Guadalupe creo que no funciona en el comercio internacional entonces este medio de pago está implicado y relacionado y circunscrito solamente cuando nosotros confiamos mucho en el comprador y este tiene la obligación no simplemente tiene la buena fe de pagarnos otro medio de pago las cobranzas documentarias en la cobranza documentaria ya acá nos vamos a dar cuenta que ya tenemos un nivel medio de seguridad y ya tenemos unos candados que nos pueden ayudar en ese sentido ¿cómo funciona? es muy parecido a lo que habíamos hablado de las transferencias solamente que en este caso el vendedor va a enviar las mercancías más no los documentos entonces si bien es cierto ya mis mercancías ingresaron a otro país pero el importador no va a poder nacionalizarlas sin el previo pago entonces es un nivel de confianza medio ¿por qué? porque tú te estás aventurando te estás aventurando a enviar tus mercancías y esperando pues que al momento de remitir los documentos el importador te pague ¿pero está obligado a pagarte? no pero lo único que te salvaguarda es que al menos si no me pagó todavía sigo teniendo propiedad de mis mercancías las puedo vender a otro comprador a precio remate o volverlas a traer mediante una reimportación cabe recalcar que vender en remate y realizar una reimportación va a generar un porcentaje muy importante de pérdidas por ende también es muy importante que nosotros analicemos con qué comprador vamos a aplicar este medio de pago ¿no? las cobranzas documentarias también conocidas como remesas documentarias son un método de pago internacional utilizado para gestionar y asegurar las transacciones comerciales entre exportadores e importadores este método involucra bancos ¿no? el exportador acuerda usar un una cobranza documentaria o medio de pago eso tiene que decirse en el contrato de compraventa el exportador envía las mercancías y luego entrega los documentos al banco el banco en este caso el banco local que puede ser el BCP BBVA que tú desees va a remitir los documentos al banco donde se encuentra el comprador se los va a presentar y si el comprador incluso va a poder checar las mercancías si está todo ok te paga pero si no quiere pagarte adivina qué no te paga si bien es cierto no va a poder obtener los documentos y no va a poder nacionalizar pero ya te ves en la problemática de que tus mercancías estén varadas en otro país vas a tener que reimportarlas que es un costo o vas a tener que rematarlas a alguien que las quiera comprar ¿cuáles son las ventajas? sencillos y bajo costo el exportador tiene que control sobre los documentos y los riesgos que habíamos mencionado que el importador no acepte la mercancía que no tenga crédito riesgo político y riesgo que la mercancía no pueda despacharse en aduana por ende es muy importante también muy aparte de este medio de pago que nosotros investigar el país de destino cuáles son las restricciones permisos o autorizaciones convenientes podríamos utilizar consultas por ejemplo en la cámara de comercio de cada país o hacer averiguaciones directamente con la web de las aduanas para que nosotros tengamos claro porque si bien es cierto tenemos un estándar de documentos y permisos y autorizaciones pero también cada país tiene muchas veces documentación o permisos adicionales ahora el crédito documentario lettercard ese es uno de los más conocidos acá todo comienza por el importador el importador ¿qué va a hacer? ya se realizó el contrato de compraventa internacional se comprometieron una determinada cantidad de mercancías a un determinado precio y el importador te abre una lettercard hacia ti entonces ¿qué tengo que hacer? simplemente embarcar las mercancías en la forma plazo y condiciones convenidos ahora ¿cuál es la característica de este medio de pago? que te da mucha certeza y mucha seguridad al exportador yo le sugeriría que es uno de los mejores desde el punto de vista del exportador porque si me preguntan ¿cuál es el mejor medio de pago? depende pues dependiendo de qué punto te encuentras ¿no? ¿por qué? porque te da la certeza que te van a pagar ¿y qué tengo que hacer para que me paguen? embarcar las mercancías ¿pero qué mercancías? las que hemos contratado no podemos enviar no podemos enviar gato por lieve tenemos que enviar las mercancías en las condiciones y plazos establecidos incluso al momento de embarcar tienen que darte un bill of lady un clean un limpio a bordo ¿qué pasa si al momento de embarcar me emiten un dirty bill of lady o sea un vele sucio? no te van a pagar por si acaso tenés mucho cuidado ahora vamos a detallar rápidamente este medio de pago es un instrumento financiero emitido por un banco solicitado de un importador el que garantiza al exportador el pago de una cantidad específica de dinero siempre y cuando cumpla con ciertos términos y condiciones estipulados en el crédito documentario ¿no? este pago es ampliamente utilizado en el comercio internacional debido a la seguridad y confianza ¿no? acá nosotros vamos a tener cuenta que el banco emisor en este caso el banco exportador si estamos en Colombia va a ser Banco Colombia nos abre el crédito segundo el pago está condicionado a la presentación de los documentos cabe recalcar que en el contrato de compra-venta internacional tengo que especificar cuáles son los documentos que voy a presentar por otro lado el crédito documentario es independiente y otro contrato de renta hay posibilidad de financiamiento te puede dar crédito incluso que bonito muy bien garantiza el pago del exportador si cumple con los términos y cuenta con respaldo bancario entonces miren que importante herramienta que yo como exportador aseguro mi pago siempre y cuando y vuelvo a recalcar embarque las mercancías en el plazo establecido y en las condiciones ahora cuáles son las consideraciones como exportadores empresarios exportadores que tengo que tener en cuenta siempre debe ser una carta de crédito irrevocable y confirmada porque si es revocable el importador la puede revocar y de repente tú enviaste tus mercancías y cuando hablamos de confirmada significa que el banco tanto del país de origen como el de destino se comprometen a realizar del pago pero cabe recalcar y continuar con ello que siempre y cuando tú hayas cumplido con enviar las mercancías en el plazo convencido y en las condiciones respectivas con la documentación profesor doctor si envío las mercancías luego me pagan igual no si envío otro tipo de mercancías que son similares me pagan no si mi vele está sucio pues ya subió como subió pues pie derecho me pagan no por eso tenemos que ser muy celosos y muy cuidadosos incluso en la descripción de la mercancía porque yo tengo que enviarle efectivamente lo que me prometí a enviar muy bien acá la casuística hasta acá por favor alguna pregunta todo ha quedado claro para proceder con la casuística ¿todo está bien? muy bien muy bien vamos a ver vamos ¿cómo? ¿sí? no muy bien solo un micrófono prendido puedes continuar no hay muy bien perfecto ahora casuística ¿qué debemos tener en consideración para la elección de un medio de pago de compra de venta internacional de mercancías? entonces tenemos que tener los ojos abiertos en estos conceptos que se los voy a detallar nuevamente primero el nivel de confianza entre el comprador y el vendedor es básico es imprescindible si yo no confío en él ¿cómo le vas a enviar tus mercancías? ¿cómo vas a hacer eso? o si estamos del otro lado del comprador ¿cómo le vas a pagar por adelantado? entonces el nivel de confianza recuerde que no es por una exportación ni dos sino yo consideraría que tengas de 10 para arriba para que y también veas también cuál es el comportamiento de tu comprador segundo el tipo de mercancías que estamos comercializando cabe recalcar que por la misma naturaleza de las mercancías hay mercancías más sensibles frágiles no solamente deteriorarse sino también de perderse en el camino entonces tenemos que tener en consideración el tipo de mercancías que estamos vendiendo para nosotros aplicar el medio de pago es una mercancía muy valiosa págame al embarque ya si se pierde más adelante es responsabilidad del comprador el valor de las mercancías yo siempre digo todos hay algunas personas yo no comparto eso dice que todos tenemos un precio ¿no? entonces ¿cuál es el precio de tu confianza? 10 mil dólares 20 mil dólares 1 millón 5 millones Bill Gates 100 millones entonces tenemos que ver también ese valor de mercancías por más confianza por más que haya tenido 15 o 20 exportaciones a un comprador de 10 mil 20 mil o 50 mil dólares yo no le enviaré un embarque de un millón de dólares para que el banco me pague yo no lo haría otra consideración también los riesgos políticos lo hemos mencionado en riesgos generales pero hoy por hoy tenemos un mundo muy convulsionado es un panal de abejas que ha llegado dos abrajorros japoneses está convulsionado el mundo así que tenemos que tener muchísimo cuidado a qué país nos estamos dirigiendo y en qué condiciones otro también este la solvencia financiera cómo está económicamente nuestro comprador puede decir no no olvídate envíame 20 marques te lo pago al contado no tenemos que analizar también la solvencia de las empresas y hay determinadas herramientas o mecanismos que nos puede ayudar a determinar eso ¿no? el incoter ahora siempre también me preguntan ¿cuál es el incoter que aplicamos? yo digo depende de depende de qué si eres comprador o vendedor y el tipo de mercancías yo les recomendaría a ustedes como exportadores que incluyo también confluye también con el despacho de una exportación que no vendan más allá de un fondo yo no recomendaría eso puedes hacerlo si quieres mándate a DPU DDP incluso pago los tributos en destino que vas a hacer una operación matemática bien compleja para calcular los tributos en el otro país pero yo en lo general siempre recomendaría que se utilice el incoter más utilizado y si puedes hasta en eso saber que muy pocos te compren pero no en mi condición FOC o FSA dependiendo del medio de transporte no vayas a más de eso porque una cosa es que conozcas acá el Perú conozcas tu ceviche y otro conozcas la bandeja paisa ahí en Colombia son condiciones totalmente distintas y por último la legislación aplicable que eso vamos a ver cómo lo solucionamos en el contrato de compraventa internacional entonces ¿cuál es la legislación que vamos a aplicar? si vamos a aplicar nuestra legislación que lo podemos colocar en un contrato ya estamos chévere ya conocemos nuestras normas y a nuestros jueces también pero si no no sería bueno arriesgarnos muy bien hemos cerrado con este primer módulo y vamos a continuar con el siguiente porque veo que no han habido preguntas o al final de repente ahora cláusulas legales y consideraciones para las operaciones de exportación como nosotros mira si nosotros vemos lo que nos dice la ley general de aduanas en su artículo 60 la exportación es el régimen aduanero que permite la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas hacia el extranjero libre el pago de tributo ¿no es cierto? la exportación se encuentra libre el pago de tributo ahora vamos a ver cómo nosotros tenemos que contratar yo suelo decir porque yo también soy catedrático universitario que un contrato es un acuerdo entre las partes ¿no es cierto? es una voluntad de andas personas para poder realizar una transacción y si lo vemos desde el punto de vista de compraventa internacional es un contrato voluntario yo no puedo obligar a Juan Aparca a Paolo o a Jorge o a Tania que contraten conmigo el contrato es libre entonces si nos damos cuenta el contrato es un acuerdo de voluntades libre verbal o escrito que genera derechos y obligaciones relativos es decir solamente para las partes contratantes es un acuerdo legalmente vinculante entre dos partes en el cual una idea se compromete a cumplir determinadas obligaciones o derechos y en el caso de la compraventa la otra persona paga cuando nosotros hablamos de voluntades significa que yo no puedo a partir de qué mundo recomendable muy buena pregunta Lidia acá también yo recomendaría que si vas de más de cinco mil dólares para adelante sí porque recuerden que una carta de crédito también tiene un costo y recuerda Lidia que la carta de crédito es elaborada por el importador no por el exportador muy buena pregunta ahora principios que gobiernan los contratos yo suelo decir que un contrato es por ejemplo como una relación amorosa disculpen disculpen la licencia ya agarre confianza por eso no agarra mucha confianza para ser un poquito más caliente en la mañana ¿por qué decimos que es como una relación amorosa? quiere decir que nadie te puede obligar que tú estés con ella o ella esté contigo ambas personas tienen que tener voluntad ambas personas tienen que tener capacidad y el deseo y la convicción de revisar entonces cuando nosotros hablamos el principio de autonomía y voluntad significa que yo puedo poner lo que yo quiera siempre y cuando no contravangan las normas entonces esa es la característica de la autonomía y la voluntad profesor yo puedo vender todas las veces que yo quiero yo puedo hacer 200 contratos pero yo bajo ningún concepto puedo hacer un contrato que vaya contra la ley por ejemplo yo no puedo hacer una compra-venta y exportación de huacos originales del Perú oye tengo compradores sí perfecto pero yo no puedo vender patrimonio cultural o histórico de la nación ahora esto es muy bonita ¿no? doctrinariamente es muy bonita la buena fe de las partes cabe recalcar que los contratos deben negociarse celebrarse ejecutarse según las reglas de buena fe y como intención de las partes la buena fe es la conducta de sinceridad honradez confianza que deben existir en los contratos qué bonito suena profesor ¿y cómo cómo puedo plasmarlo? si yo te digo que la camisa es 100% algodón y solamente tiene algodón en la etiqueta es principio de buena fe estoy actuando con buena fe si te digo que este producto recuerda que la exportación puede exportar mercancías nacionales o nacionalizadas que es una mercancía nacionalizada una mercancía extranjera que fue sometida a importación sería buena fe que te diga no este celular es nuevecito ya tiene dos meses de uso este espárragos es de primera calidad y es de tercera entonces tenemos que tener eso en consideración que nosotros para que el contrato se cumpla tenemos que aplicar la buena fe y dar todo lo posible para que el contrato se llegue a cumplir acá este punto es muy importante obligatoria del contrato yo siempre comento que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que acordamos ¿por qué? porque si yo no lo he plasmado en el contrato yo no estoy obligado a cumplirlo como vendedor estamos de acuerdo yo te puedo ah ya te puedo decir mil cosas pero si en el contrato no lo dice yo no estoy obligado si bien es cierto la convención de bien que vamos a ver más adelante perfecciona que puede ser incluso los contratos orales con testigos incluso o con herramientas de grabación de voz que yo siempre recomiendo pero todo lo que yo me obligue tiene que estar por escrito o muy bien grabado si yo no me he comprometido a algo efectivamente yo no estoy obligado a cumplir si yo no me he obligado a pagarte el flete yo te estoy vendiendo el fob yo no tengo por qué pagarlo si yo no me he obligado sativamente a desadonarte la mercancía en destino yo no la tengo que desadonar así que tenga muchísimo cuidado con eso ¿qué diferencia entregar contra contra los documentos y la carta de crédito contra el pago contra el pago fácil que uno uno es este emitido por o mejor dicho comienza la la operación por parte del exportador y la letter card por el importador pero en ambos en ambos en la letter card si tú envías la mercancía están obligados a pagarte en el crédito muy bien sigamos muy bien ya estamos calentando ya estamos calentando también puede pero mayormente la carta de fianza internacional Verónica está para garantizar las obligaciones es un medio como estábamos hablando los doctores ahí de Ecuador y México ese es el título valor que puede ejecutar si yo presento una garantía de pago una carta de fianza si no me pagas ejecuta la fianza y me cobro muy bien Verónica ahora el contrato es ley entre las partes ¿qué significa ello? que todos los contratos son obligatorios en lo que di si en el contrato dice yo te voy a vender espárragos frescos congelados 200 gramos y te los entrego en tu país en tu fábrica entonces yo tengo que cumplir no que tu fábrica está muy lejos que hace frío estoy lejos de casa que el trámite aduanero me salió muy caro no si tú has comprometido has quedado algún contrato tú estás obligado a cumplirlo y la otra parte en demandarte a que cumplas esa parte del contrato ¿muy bien? ejecución del contrato me corto a las reglas de buena fe y como una intención de las partes como se recuerden que la naturaleza jurídica de la contratación es cumplir estamos de acuerdo queridos empresarios seamos empresarios correctos ¿no? ¿qué quiere decir? que si yo me comprometo con algo yo debo de cumplir la palabra empeñada la palabra cumplida en cuanto actualmente es de obligatorio cumplimiento entonces en la buena fe nosotros tenemos que poner todo en nuestra parte para que ese contrato se llegue a cumplir no poner excusas o bascarnas en cualquier cosa con el propósito o despropósito de evitar que se llegue a contratar ¿no? la ejecución de los contratos según lo manifestado en ellos y de acuerdo con las reglas de buena fe es un principio general de aplicación obligatoria utilizan los elementos de manifestación de voluntad y buena fe antes de que se me vaya a escapar recuerden que cuando hablamos de contratación yo tengo que tener la capacidad para contratar ¿qué pasa si de repente yo quiero hacer un contrato de compra-venda con Juan Diego y Juan Diego tiene 14 años yo podría hacer un contrato de compra-venda internacional con Juan Diego si tiene 14 años a ver en el chat póngame sí o no a ver de repente si estamos en sintonía de repente ustedes si quieren hacer ese contrato yo podría hacerlo ¿se puede o no se puede? ¿qué opinan? ¿quién me dice que sí? ¿quién me dice que no? ¿podemos o no podemos? recordemos que en los contratos tenemos que tener algo que se llama capacidad y la capacidad significa que yo tenga que tener todas las condiciones para poder contratar no cualquier persona puede hacer una contratación internacional profesor y si me basta que sea mayor de edad no porque si tú vas a contratar como empresa tú tienes que tener las facultades tanto en el estatuto o de repente pues en internamente que tienen las facultades de contratar como gerente entonces no todas las personas tienen que la facultad de contratar por si acaso tenga mucho cuidado con eso incluso ustedes hacen un contrato con de compra-venda internacional con otra persona esa persona con la cual estás contratando tiene que tener la facultad esa en escritura pública para poder contratar por si acaso si no eso es nulo sigamos libertad contractual las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre y cuando no sea contrario a ninguna norma legal de carácter imperativo en ese sentido nosotros podemos poner lo que querramos en el contrato literal y estrictamente hablando lo que yo quiera puedo poner el contrato por supuesto yo puedo decir que vengan a recoger las mercancías vestidos pues de Geisha o de Samurai o de repente de Goku sí estamos de acuerdo siempre y cuando no vaya contra las normas legales esa es la característica en relación que yo le puedo poner cualquier obligación al comprador o el comprador le puede poner cualquier obligación al vendedor siempre y cuando no vaya contra ninguna norma así que cuando redactan los contratos podemos poner prácticamente lo que sea siempre y cuando la parte lo acepte y no vaya contra la ley ahora incumplimiento de contrato recuerden que el incumplimiento es el desquebrajamiento que quiere decir que yo me he comprometido a cumplir algo contigo y si yo no lo cumplo tenemos dos caminos uno hacer solicitar la ejecución forzosa más los daños y prejuicios o dejar sin efecto en el contrato como la resolución y pedir mis daños y prejuicios cabe recalcar que en el mundo del derecho como diríamos no siempre de los abogados que eso es lo que les encanta a los abogados incluyéndome siempre aquella persona que te genera un daño un perjuicio tú puedes pedir tu indemnización y daños y perjuicios causados lucro cesante daño emergente estamos de acuerdo en el mundo del derecho toda persona que te haga sufrir tú tienes el derecho y obligación de exigir el cumplimiento va a sus daños y perjuicios ahora cuáles son las dos condiciones la rescisión deja sin efecto un contrato por causal este existente el momento de celebrar rescisión es el digamos es un contrato nulo nunca llega a surtir efectos todo se retotrae el momento de su contratación por ejemplo requisitos de validez que haya contratado con una persona que no tiene la capacidad para negociar un incapaz segundo fin lícito que venda patrimonio cultural histórico de conexión rescisión entonces vamos a darnos cuenta que no hemos cumplido la forma prevista por ley para poder contratar y la resolución en la resolución el contrato nace correctamente surte sus efectos solamente después de la en la resolución nace correctamente surte sus efectos pero luego por un vicio sobreviniente de la contratación este se deja sin efecto ¿qué pasa si yo a mi querido Alex López le vendo un lote de ropa valorizada en 50 mil dólares Alex se compromete en pagarme pues a los 5 días pasa a los 5 días y no me paga ahí aplico mi resolución porque la he incumplido una parte y en la resolución dejo sin efecto el contrato puedo pedir de vuelta mis mercancías más mis daños y perjuicios hasta acá nos hemos entendido estas dos partes que son muy importantes yo sé que son términos jurídicos pero lo importante es que tengan en cuenta eso toda persona que se compromete a algo tiene la obligación de cumplirlo también me pueden hacer una resolución a mí como vendedor yo me comprometo a enviar unas mercancías si no las envío entonces me resuelven el contrato daños y perjuicios cabe recalcar que si una de las partes no cumple con su prestación la otra parte no se encuentra obligada a cumplir con ella ¿qué quiere decir? que si yo no embarco las mercancías como me he comprometido yo no puedo exigir el pago y de igual manera si yo no he pagado no puedo exigir que me envíen las mercancías dependiendo del momento de pago que hayamos definido ahora ¿qué es la compra-venta internacional? si nosotros analizamos que es un contrato de compra-venta internacional no es otra cosa no es algo distinto a un acuerdo de voluntades mediante las cuales cada parte se obliga a algo si nosotros analizamos fríamente ¿a qué creen que se obliga un vendedor? el vendedor se obliga a enviar las mercancías acá tengo a ver a ver a enviar las mercancías en la forma plazo y condiciones establecidas ¿y a qué se obliga el comprador? el comprador se obliga a recibirlas y a pagar por ellas profesor ¿y cuánto va a pagar por ellas? lo que se ha prometido lo que hayan acordado porque recuerden que todo esto viene en un contrato de compra-venta ¿no? muy bien ahora otra característica para que sea un contrato de compra-venta internacional es que tanto el vendedor como el comprador tienen que encontrarse en países distintos en ese sentido si yo le realizo una venta pues a mi amigo Jorge Luis de ropa él se encuentra en Arequipa por más que algunos crean lo contrario es un compra-venta local pero si yo le vendo una mercancía un lote de ropa Juan Armando que está en Ecuador ahí sería un contrato de compra-venta internacional porque el comprador y el vendedor están domiciliados en países distintos ahora elementos de un contrato de compra-venta tenemos la cosa objeto-material cabe recalcar que esa cosa objeto-material tiene que ser un objeto vendible normal al tráfico internacional de mercancías en ese sentido yo no puedo decir una cosa ya voy a vender a mi sobrino no es un delito de personas estamos de acuerdo la cosa tiene que ser un objeto tangible que yo pueda comercializar el precio es el valor pecuniario que se estima profesor ¿y quién define el precio? las partes negociación y cuando definas el precio define el precio precio unitario precio total y divisa o sea en qué moneda estás tú contratando las personas o partes ahí tenemos el comprador y el vendedor y como les había mencionado ahí también esas partes tienen que tener la capacidad para poder vender ¿estamos de acuerdo? si es una empresa si es el gerente general obvio que sí pero si es la secretaria podrá firmar la secretaria un contrato de compra de venta internacional estar en sus facultades poder firmarlo tienen que tener eso en consideración a ver la validez capacidad de quien vende y disponer los bienes yo no puedo disponer o vender bienes ajenos algo muy importante eso es un delito de hecho se pasa mercancías acá la característica es un bien mueble ¿cuál es la característica de un bien mueble? si nosotros hablamos de un contrato de compra de venta internacional se entiende que vamos a tener la posibilidad fáctica de trasladar la mercancía del país de origen al país de destino ¿por qué se le dice bienes muebles? se le dice bienes muebles porque tienen movimiento ¿estamos de acuerdo? entonces yo no puedo vender mi departamento acá tengo un departamento 130 metros cuadrados tengo un comprador en Estados Unidos hago un contrato de compra-venta internacional yo no puedo venderlo a mi departamento porque no tiene la característica fáctica de poder trasladarse a Estados Unidos por ende solamente en los contratos de compra-venta internacional se realizan sobre bienes muebles o sea que se puedan trasladar y también este internacional que las partes tienen que estar domiciliadas en países distintos y lógico la mercancía también tiene que provenir de un lugar distinto al cual se encuentra el comprador ¿muy bien? ¿cuál es la característica internacional? cuando nosotros hablamos del término internacional es un adjetivo que se preferentemente cuando una determinada agrupación se encuentra conformada por socios que pertenecen a países distintos o sea estamos hablando que el comprador y el vendedor se encuentran en países distintos ¿no? ahora si nosotros vamos a ver ahorita el contrato de compra-venta internacional de mercancías a ver si yo les preguntara acá en el Perú ¿cuándo se adquiere la mayoría de edad? o sea en la edad que tú puedes hacer lo que tú quieres ¿qué me responderían? a ver en el chat ¿cuándo adquieren la mayoría de edad en el Perú? 15 años muy bien Verónica 18 años definitivamente 18 años pero si estuviéramos en Estados Unidos muy bien Tania tan atendas pero si estuviéramos en Estados Unidos ¿a qué edad? muy bien la ha viajado Lidia definitivamente Lidia ha viajado ¿no es cierto? todos vamos a Miami Lidia muy bien perfecto ¿estamos de acuerdo? ¿por qué hacemos este ejemplo? porque quiero que tengan en consideración que las legislaciones no son iguales entonces cuando nosotros hablamos de un convenio internacional es un marco jurídico en el cual nosotros vamos a aplicar si nosotros en el Perú decimos que la edad es 18 años y en Estados Unidos 21 entonces las normas son incompatibles ¿qué norma aplicó? ¿la peruana o la norteamericana? entonces recuerden que un convenio es una norma supranacional quiere decir que los países signantes o firmantes o adherentes a este convenio se comprometen a aplicar el convenio y no aplicar su norma nacional ¿estamos de acuerdo? esa es la característica de los convenios internacionales que si yo firmo un convenio y ese convenio yo me obligo a cumplir con el convenio no aplico mi legislación nacional en ese ejemplo por ejemplo en el Perú no puede haber pena de muerte ¿por qué no puede haber pena de muerte? porque nosotros firmamos el convenio de San José de Costa Rica profesor si sale la ley de pena de muerte ¿se puede aplicar? no cambio la constitución ¿lo puede aplicar? no ¿qué tengo que hacer? salir del convenio ¿nos hemos entendido? esa es la misma forma o la misma usanza del contrato de compra-venta internacional del convenio de Viena si nosotros nos hemos adherido ese se convierte en el marco jurídico que va a regular las compra-ventas internacionales en el mundo ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ahora el concepto el contrato celebrado en tres partes conocidas como vendedor y comprador en establecimientos ubicados en diferentes estados en la cual una se obliga a enviar las mercancías y otra a pagarlas eso es el convenio de Viena es un marco es un convenio internacional que nos genera un marco jurídico de las normas que tenemos que tener en consideración en un contrato de compra-venta mencionando las obligaciones del comprador y del vendedor ahora fue aprobado el 11 de abril de 1980 y establece una normativa unificada un marco jurídico que completa y detalla aplicable a la formación del contrato de compra-venta y ya tenemos 62 países lo han ratificado significa que se han adherido a él ahora tenemos una pregunta a ver analicemos una empresa colombiana vende flores una empresa española en el día de San Valentín que falta bastante todavía surge un conflicto entonces ¿qué ley aplica la colombiana al español? recuerden que si yo soy colombiano voy a querer aplicar la ley colombiana si yo soy un español voy a querer aplicar la ley española entonces para eso sirve el convenio de Viena para uno tener un marco jurídico de cuáles son las obligaciones que se encuentran en el convenio a qué me obligo y también en el mismo convenio nos indica que nosotros podemos circunscribir cuál es la norma que vamos a aplicar la respuesta es a mayor comercio en otros países mayor la necesidad de contar con instrumentos internacionales de naturaleza sustantiva que unifiquen los regímenes nacionales así es el que la convención de Viena por tanto la venta que hace el exportador de flores con establecimiento de negocios en Colombia a un comprador que se encuentra en España se regula por la convención de Viena porque ambos países son signantes de la misma entonces no tengo que aplicar ni la colombiana ni la española sino aplico el convenio ¿muy bien? sigamos ahora la convención se utiliza para contratos que tengan objeto mercaderías o mercancías cabe recalcar que la convención no se aplica a servicios que es una mercancía un bien mueble físico tangible ahora ¿cuáles son los requisitos para la aplicación? que la compraventa recaiga sobre bienes muebles corporales y que sea internacional quiere decir que tanto el comparador como el vendedor se encuentren en países distintos esa es una característica para la aplicación quiere decir que yo no puedo aplicar el convenio de Viena para un contrato de compraventa local muy bien ¿qué más tenemos? ahora ¿cuándo se aplica la convención? acá tenemos una dicotomía a ver uno ¿cuándo puedo aplicar el convenio de Viena? uno cuando los dos países son signantes Perú y Colombia firmaron el convenio de Viena aplicó el convenio de Viena también se puede aplicar este si un país es suscriptor Perú y vamos a imaginar pues que Rusia no es suscriptor del convenio de Viena entonces por la parte de Perú se aplica el convenio de Viena y esta tercera es que es muy importante ¿qué pasa si los dos países no son suscriptores del convenio de Viena? ¿podríamos aplicarlo? sí sí y sólo sí en el contrato por escrito colocamos que este contrato se regirá por el convenio de Viena miren qué interesante o sea ya no hay excusa no que no he firmado el convenio no si tú lo pones por escrito tu contrato se regula por el convenio de Viena entonces ya tienes un marco jurídico que te puede ayudar a regular tu compra venta ejemplos de lo que hayamos citado aunque Venezuela no haya aprobado la convención estamos hablando de ejemplos por si acaso una venta de telas que haya un comerciante en establecimiento en Medellín a una casa de modos establecida en Caracas por haberse regulada por la convención si las normas del conflicto aplicables en el caso remiten al ordenamiento colombiano y este incluye la convención Bolivia y Rusia celebran un contrato de compra venta de autos y deciden voluntariamente acogerse a la convención así que ninguno de los dos sea parte de la misma muy bien hasta acá estamos bien ahora tenemos que tener en consideración cuando no se puede aplicar la convención en ese sentido vamos a darnos cuenta que la convención no se aplica a ventas internacionales de obstáculo para uso personal te vas a Estados Unidos te vas a Orlando pues te compras tu Mickey Mouse te compras un par de casacas no puedes aplicar la convención ventas judiciales realizadas en subatas judiciales ventas sobre buques aeronaves o electricidad recuerden que la electricidad es un servicio y los buques y aeronaves si bien es cierto son bienes muebles pero son muy no se venden todos los días y son muy complejos esos contratos y bastante onerosos y por otro lado tampoco la convención se aplica a contratos de servicios o a los negocios en los que presta el servicio por ejemplo yo contrato una casa de modas en Francia para que me envíe un lote de 500 vestidos pero yo le envío la tela le envío los hilos le envío el diseño y los botones entonces no me está vendiendo los vestidos prácticamente me está vendiendo un servicio en ese caso no podríamos aplicar la convención la convención de bien muy bien ahora ¿cuáles son los principales temas que regula la convención? la oferta y la aceptación que va a generar el nacimiento del contrato las obligaciones de las partes comprador y vendedor y el incoter aplicable que hay que recalcar que es muy importante el incoter porque va a definir cuáles son o dónde o en qué punto el vendedor traslada las obligaciones y responsabilidad y costos al comprado que puede ser en un punto del país de origen por ejemplo network o un punto del país de destino caso el de peo ahora la oferta cuando nosotros hablamos de una oferta para hacerlo bastante simple bastante aterrizado alguna vez de repente han ido al mercado un mercado de repente por su casa y han escuchado ahí a las vendedoras ofertando sus productos esa es una oferta es prácticamente una oferta ¿por qué? porque para que sea una oferta tienen que tenerse estas consideraciones declaración voluntad verbal o escrita que puede contener expresamente o tácitamente la denominación de la mercancía cantidad y precio y debe estar dirigida a personas entonces si yo soy en vendedor exportador si mando una oferta tengo que dirigírselo a un posible comprador o posibles compradores aunque no recomiendo que en el correo los incluyas a todos esa es una oferta entonces una vez que recibió la oferta el comprador o posible comprador tiene tres caminos primer camino acepta segundo camino renegocia o te hace una contra oferta ¿te lo vendo a cincuenta mil? no treinta mil ¿vieron? entonces es parte de la negociación ahora ¿cuándo nace un contrato de compraventa internacional y todas sus obligaciones con la aceptación? ¿qué quiere decir? que una vez que yo le he mandado la oferta a un determinado comprador y este comprador dijo que sí desde ese momento minuto o segundo ya hemos contratado y surgen todas las obligaciones del vendedor y comprador ahora recuerden que esa aceptación puede darse de forma puede darse de forma expresa o tácita una vez que yo acepto yo me encuentro en todas las obligaciones del comprador y todas las obligaciones del vendedor ahora la persona destinataria manifiesta su sentimiento de esa proposición de manera clara e incondicional ahora ¿cuáles son las formas de aceptación? la forma expresa o tácita ¿qué es una forma expresa? si acepto acepto el pedido estoy de acuerdo ¿y cuándo es una aceptación tácita? cuando la otra persona o en este caso el comprador realiza acciones o incluso el vendedor que generan que han aceptado por ejemplo el comprador te hace un adelanto te paga las mercancías te abre una una letra cara o una carta de crédito entonces sin decirte nada está aceptado en esas dos condiciones se puede dar la aceptación del contrato de compra-venta y recuerde una vez que nosotros hemos aceptado nos encontramos en las obligaciones del vendedor de enviar las mercancías en la forma plazo y condiciones contratados y del comprador de recibir las mercancías y pagar por las mismas obligaciones a cargo del comprador que ya lo habíamos detallado entregar las mercancías en la cantidad calidad tipo que sean conformes a lo pactado en el contrato de compra-venta es decir que sean aptos para su uso previsto para que sean cualidades según de la muestra y el vendedor que el vendedor le presentó y que estén correctamente envasadas y embaladas ¿no? que es muy importante ahora ¿qué sucede si el vendedor le envía mercancías no conformes? puede quedarse ¿qué pasa si tú te comprometiste a enviarles un lote de camisas 100% algodón y tus camisas son 70% algodón? el comprador no está obligado a recepcionarlas porque no has cumplido con tu obligación ahí tenemos dos caminos que tú renegocies el precio o se las cambies ¿estamos de acuerdo? si el vendedor entregaba la mercancía no conformes el precio se rebajará profesionalmente a diferencia entre el valor de las mercancías entregadas y el valor que habían tenido de conformes ahora si el comprador solo puede exigir el cumplimiento es decir entrega de nuevas mercancías si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial ¿cómo puede ser un incumplimiento esencial? vamos a imaginar que tú le estás vendiendo lencería ropa interior femenina a una tienda de lencería que se encuentra en Colombia ¿estamos de acuerdo? y no sé qué pasó tú le envías boxer pero en lugar de enviarle boxer para mujer le envías boxer para hombre si bien es cierto son boxer pero la pregunta que cae de madura en una tienda de lencería fina de mujeres para mujeres ¿tú puedes vender boxer para hombres? ¿puedes o no puedes? porque tú vas a decir no pero son boxers son de la misma calidad y además solamente que son ¿puedes venderlos o no? ¿ustedes qué opinan? ¿se podrán vender? definitivamente no en ese caso es un incumplimiento esencial en esa consideración el vendedor está obligado a cambiar las mercancías en los dos supuestos que hemos dicho adicionalmente también puede pedir la resolución del contrato y en ambos casos los daños y perjuicios por eso ustedes como exportadores tienen que ser muy cuidadosos de tener mucho cuidado en las mercancías que están enviando que estén condicionadas a lo que se han comprometido a enviar porque si es un incumplimiento esencial o parcial en ambos casos te puede pedir la indemnización por daños y perjuicios y eso es una cantidad considerable de dinero tenga mucho cuidado obligación del comprador muy simple en este caso es pagar el precio recibir las mercaderías y la solución del incumplimiento es la exigencia del cumplimiento más los daños y perjuicios quiere decir que si este comprador se compromete a pagar y no paga proceso de daños y perjuicios pero cabe recalcar un proceso internacional no es barato no es rápido es muy complicado yo le sugeriría nunca llegar a ese concepto por eso por ello es muy importante elegir correctamente el medio de pago casística 2 ¿qué debemos tener en consideración al momento de redactar un contrato de compra-venta internacional de mercancías para no tener ningún inconveniente ni ningún problema ahora en ese sentido vamos a darnos cuenta que primero tenemos que hacer la determinación de la ley aplicable como hemos visto hace un momento que Verónica Tania y Lidia nos ayudaron todos los países no tienen la misma norma entonces si yo les preguntara ¿ustedes se saben la legislación comparada de Colombia el día? ¿se sabe la legislación de Ecuador? ¿se sabe la legislación de China? yo creo que no a menos que sean especialistas si viven allá entonces a nosotros como exportadores nos va a convenir que supletoriamente se aplique las leyes peruanas porque nosotros lo conocemos e incluso también podemos designar el fuero en el cual vamos a resolver controversias en ese sentido el contrato de compra-venta se regirá lo dice la convención por la ley elegida por las partes el acuerdo de las partes sobre esta elección deberá ser expreso y resultar claramente en las estipulaciones del contrato el contrato de compra-venta se regirá en medida que las partes no hayan elegido la ley aplicable a él por la ley del estado en el cual tenga establecimiento el vendedor al momento de celebrarse el contrato entonces yo muy tranquilamente en un contrato puedo indicar que este contrato de compra-venta se va a circunscribir a las leyes peruanas que es lo que se recomienda ahora la determinación de la ley aplicable en el contrato de compra-venta regirá miren para qué rige la ley 1 interpretación del contrato normas peruanas derecho y obligaciones parte del contrato ya tenemos pues las obligaciones acá el código civil el momento a partir del cual el contrato tiene derecho el comprador tiene derecho a los frutos y rentas derivadas de las mercancías el momento a partir del cual el comprador debe soportar los riesgos relativos a las mercancías la validez y los efectos que tendrán respecto a las partes de las cláusulas de reserva en la propiedad de las mercancías las consecuencias del incumplimiento del contrato incluido los daños que puedan generar y los diversos modos de extinguir las obligaciones entonces todo eso lo tendríamos muy fácil con sus abogados en base a la legislación interna ¿no? facilitando las cosas acá tenemos un pequeño modelo de contrato para que más o menos tengan una idea como debemos estipularlo recuerden que es un modelo en el cual yo lo he puesto ahí para que lo podamos adaptar acá nombre del vendedor empresa exportadora Jorge Arimborgo S.A. ¿no es cierto? nombre del comprador Lidia Río Frío Bogotá Colombia ¿no es cierto? domiciliados calle 26 no es carrera y calle porque es carrera y calle conviene lo siguiente cláusula primero objeto del contrato el vendedor se compromete a vender y entregar al comprador se compromete a pagar y recibir y pagar los bienes descritos en Alexo a ver si yo pongo un contrato de compra-venta yo como vendedor tengo que ser muy cuidadoso de especificar las mercancías que me estoy comprometiendo a pagar mejor yo me estoy comprometiendo a embarcar si vas a poner camisas qué tipo de camisas qué tipo de corte qué tallas es de algodón se han dado cuenta tenemos que ser muy cuidadosos para en la elección de él segundo el precio total de los bienes montos y monedas acá tenemos hay varias formas justo que estábamos comentando a ver recuerden que tengo que poner precio unitario precio total y la moneda de transacción si es soles dólares y si es peso qué peso peso colombiano creo que en México también hay pesos pesos mexicanos tengo que derivar acá tenemos varias formas podemos comprometernos a un anticipo saldo restante podemos solicitar pago a crédito pago anticipado pago contra embarque todo eso y ahí puedo detallar el medio de pago que voy a utilizar en este caso puede ser letter card que es el más utilizado en forma de pago mediante una letter card que se pagará a los 15 20 días del embarque en la mercancía según el banco y ahí cierro el tema de pago a ver cláusula tercera plazos y lugares de entrega los bienes serán entregados en el lugar y la fecha estipulada cabe recalcar que si yo me he comprometido en algo tengo que cumplir y eso también va a figurar en la letter card profesor si yo entrego las mercancías después o no las entrego conformes el banco no te va a pagar tenga mucho cuidado con eso cláusula cuarta documentación el vendedor proporcionará los siguientes documentos necesarios para la recepción factura pánkey list conocimientos certificados cabe recalcar que tenemos que tener en conciencia algo muy importante que a veces algunos empresarios no entienden el éxito de tu importador va a ser tu éxito como vendedor ¿en qué sentido? porque si el importador le va bien adivina qué te va a volver a comprar ¿estamos de acuerdo? seamos conscientes en eso entonces yo como vendedor tengo que convertirme en el socio estratégico de mi comprador dándole todas las facilidades y la documentación necesaria para que le vaya bien no él no me ha contratado para eso solamente para enviar las mercancías ese egoísmo puede hacer que tu empresa fracase ¿por qué? porque si ese importador le va bien adivina qué te vuelve a comprar hasta te recomiendo pero si le va mal ¿cómo queda la imagen de tu empresa? recuerda que una propaganda negativa puede ser miles de soles o miles de dólares en propaganda negativa tenga mucho cuidado cláusula quinta transferencia de riesgo riesgo eso es muy importante que circunscriban yo por ejemplo les recomiendo que utilicen el FOB la transferencia de riesgo se utilizará en el convenio en relación al incoterFOB 2020 el cual se realizará cuando yo entregue las mercancías al medio de transporte marítimo a la fecha tal puerto tal ¿por qué? porque de ahí para adelante todo lo que pase yo no recomiendo nunca no, no recomiendo yo no recomiendo en lo personal que se comprometan como vendedores a comprometerse la entrega en el país de destino es mucho más riesgo no te va a convencer cláusula sexta garantía es el vendedor garantiza que los bienes entregados estarán libres de efectos fabricación conforme sin periodo de garantía por ejemplo tú puedes dar si es un producto electrónico 12 meses de garantía 8 meses de garantía y estipular cuando cumbre la garantía que se encuentra cubierto y que no se encuentra cubierto tendríamos que estar muy cuidadosos en eso cláusula séptima resoluciones de controversias miren acá está la parte bonita cualquier controversia derivada de la relación de este contrato será resuelta mediante un arbitraje conforme a las reglas de la institución de arbitraje ¿por qué solicita un arbitraje? en la vía judicial el arbitraje es mucho más corto mucho más rápido cuesta más pero el tiempo es dinero entonces ustedes quieren irse a la vía judicial de repente sus nietos pueden tener la resolución a ver este cláusula octava ley aplicable a ver acá está la madre del cordero este contrato y cualquier controversia o reclamación que surja él mismo se regirá e interpretarán de acuerdo a la convención de las naciones unidas sobre el contrato de compraventa que es la norma principal del convenio muy bien en los aspectos no cubiertos por ello se aplicará la ley del país del vendedor es decir la ley de pero ya tenemos la convención de bienes que tenemos un marco jurídico que nos va a cubrir pero recuerden que todo convenio toda norma no cubre todos los supuestos entonces para todo lo no supuesto aplico mis normas peruanas ¿vieron? ahí está el texto como tenemos que hacer muy bien cláusula novena disposiciones finales cualquier modificación de este contrato deberá ser por escrito y ser firmada por ambas partes o sea que no se puede modificar indietalmente este contrato constituye un acuerdo completo entre las partes en relación al objeto y reemplaza cualquier acuerdo previo verbal o escrito porque puede ser ah no yo me comprometí a enviarte vestidos y adicionalmente te regalo las medias yo te puedo decir cualquier cosa por ejemplo oral pero con eso ya está cerrando el tema de tu negociación porque de repente a veces los vendedores se emocionan ofrecen más cosas ¿qué va a valer lo oral o lo escrito firmado? lo escrito firmado recuerden que un contrato de compraventa internacional puede ser incluso por oral en forma oral y con testigos incluso pero de esta forma cerramos los posibles excesos que hayas tenido al teléfono ¿hasta acá estamos bien? ¿para pasar a la última parte antes que nos gane el tiempo? si estamos bien ¿no? perfecto ahora marca o legal para la protección de la propiedad intelectual es muy importante esta parte si bien es cierto es la última pero también es muy importante ¿por qué? porque recuerden ustedes tienen marcas comerciales tienen patentes entonces una marca puede costar millones de dólares millones de dólares pregúntense a Dolce & Gabbana pregúntenle a Coca-Cola marcas de KFC marcas que cuestan millones de dólares entonces acá nosotros vamos a ver las herramientas de cómo proteger sus marcas sus patentes y sus modelos o sus creaciones en el extranjero a ver acá tenemos el acuerdo sobre propiedad intelectual relacionados al comercio APIC que eso se encuentra regulado en la OMC acá también nosotros la propiedad intelectual si ustedes quieren saber quieren tener una idea cómo se aplica localmente es con el decreto legislativo 822 por si acaso y el ente sin decopia ahora ¿qué es una propiedad intelectual? la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente las invenciones las obras literarias artísticas símbolos nombres y se dividen en dos categorías muy importantes tenemos la propiedad industrial y el derecho de autor muy bien a ver la propiedad industrial lo que más nos interesa que incluye las invenciones patentes marcas dibujos modelos indicaciones geográficas y sin embargo el derecho de autor pues abarca las obras literarias novelas poemas obras de teatro películas y musicales muy bien ahora para el derecho de propiedad intelectual son los derechos conferidos a las personas creaciones de su mente y por lo general dan al creador un derecho exclusivo sobre la utilización durante un determinado periodo de tiempo nuestros derechos protegen las cosas para expulsar y recompensar la labor creadora que hemos tenido con relación a estas obras literarias y demás ahora aspectos relacionados al comercio ¿no? el acuerdo de lápiz aspira a reducir las distorsiones en el comercio internacional de los obstáculos del mismo ¿no? y fomentar la protección eficaz y adecuada a la propiedad intelectual y asegurar las medidas y procedimientos destinados ¿no? este acuerdo tiene varias atmósferas ¿no? en ellos tenemos el derecho de autor las marcas de fábrica y comercio y las indicaciones geográficas y las patentes ¿no? y otorgan unas normas mínimas de protección que quiere decir que vamos a poder proteger nuestras marcas nuestras obras literarias nuestros modelos ¿no? y nuestros lenguajes cícnicos ¿no? el acuerdo sobre normas mínimas de protección que deben conseguir cada miembro y podrán prever su legislación aunque estén obligados ¿no? y también el agotamiento o sea cuando se agotan los derechos el derecho de autor que si bien es cierto no es muy frecuente ¿no? porque no estamos importando pues canciones pero de todas maneras lo vamos a desarrollar se refiere a los derechos de los doctores sobre obras literarias fonogramas ordenadores derechos conexos y son intérpretes ¿no? y el plazo de protección son 50 a ver acá sí realmente está lo que nos interesa las marcas ¿cuánto han invertido en su marca? ¿cuánto han invertido en promoción? en marketing entonces lo importante es que cuando tu marca va a ir a otro país esté protegida para que otras personas no puedan utilizarla y generen confusión a los compradores ¿qué es una marca? una marca de fábrica o de comercio es un signo de combinación de signos que se utiliza para distinguir los bienes o servicios de una empresa o de otras empresas ¿no? debe poder registrarse como una marca de fábrica o de comercio siempre que ella sea perceptible visualmente tales signos en particular las palabras incluidos los nombres de las personas letras, números o los elementos figurativos o combinaciones de esto ¿no? el titular de una marca de fábrica o de comercio o registrada debe gozar del derecho exclusivo de impedir a terceros sin su consentimiento utilicen en el curso de las operaciones comerciales signos idénticos o similares acá en este sentido nos damos cuenta que muchas veces se dan determinadas marcas similares acá en el Perú por ejemplo tenemos pues este hay roquis norquis hay noris entonces nosotros no podemos hacerlo en el comercio internacional es muy importante porque lo que se trata es que tu marca en el mercado de destino sea conocido y tú tienes que proteger tu inversión y lo que has invertido en tu marca ahora si nosotros hacemos el registro podemos renovar cada siete años o sea una vez que tu red te registras tienes oportunidad de siete años cada siete años irlo renovando o sea registras y cada siete años irlo renovando cosa que evita que otras personas puedan utilizar tu marca ahora en el caso de marcas notoriamente conocidas también no se les vaya a ocurrir de repente pues yo voy a sacar mis vestidos marca Coca-Cola no puedes hacerlo si bien es cierto el objeto social es otro pero hacer una marca notoriamente conocida tú no puedes utilizarla para propósitos distintos incluso de la marca así tengan muchísimo cuidado si se considera marca de fábrica o de comercio ser notoriamente conocida se aplica la protección inclusive si la marca de fábrica o comercio no está registrada en el país que se invoca la protección y en determinadas circunstancias se extiende al uso de tales signos para productos no similares a aquellos de los cuales se ha registrado entonces una marca conocida así no está registrada acá o en el país destino no lo pueden utilizar tengan muchísimo cuidado acá algo que sí nos importa que es las denominaciones de origen la denominación de origen es otra cosa más que una partida de nacimiento de un producto de una determinada ciudad por ejemplo champán un vino espumoso hecho en la ciudad de champán parís francia este la cava es un vino espumoso hecho en en cava España entonces acá también tenemos denominación de origen por ejemplo el pisco los payares de ican entonces eso también podríamos registrarlo en relación a que nuestra mercancía tenga un valor agregado cabe recalcar que una indicación de origen es un plus para el producto en base a calidad y consumo las patentes recordemos que las patentes confieren a conferir derechos exclusivos de fabricación de oferta de venta o de importación para otros fines ¿qué pasa si de repente ya tienes una marca conocida y le das una patente a una empresa extranjera para que pueda comercializar tus productos con tu marca entonces también tú tienes que registrar esas patentes ahora la protección conferida expirirá antes de que haya transcurrido el periodo de veinte años con todos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud ¿no? entonces es muy importante también que ustedes en el comercio realicen las patentes de los productos que ustedes vayan a preferir o dar para que otras empresas los comercialicen en el extranjero solamente yo puedo patentar todo por supuesto solamente tres exclusiones las inversiones contrarias al orden público los métodos diagnósticos terapéuticos por supuesto los principales somos nosotros y las plantas y los animales luego de eso puedo patentar todo la casuística ¿cuál es el ente que regula la propiedad intelectual en Colombia? porque es muy importante recuerden que cada país de destino tiene distintos entes que lo regulan en el caso de Colombia por ejemplo tenemos que la propiedad intelectual en Colombia el este el ente encargado para la propiedad intelectual es la superintendencia de industria y comercio ¿no? el SIC la que es la entidad escrita al Ministerio de Comercio e Industria y Turismo y su emisión y su misión es proteger y promover la propiedad intelectual de las funciones relacionadas ¿no? funciones principales registro de marcas y patentes los derechos de autor y la protección de la competencia ¿no? acá también estamos adjuntando la página web donde ustedes pueden hacer las consultas respectivas ahora ¿cómo se tiene que hacer la consulta? acá lo tenemos primero tenemos que ingresar a la página web oficina virtual de propiedad industrial hacemos un clip ahí después nos registramos ponemos luego la R en signos distintivos para ir registrando nuestros productos ¿cuál es el procedimiento que tenemos que hacer? fácil para las patentes va a haber una búsqueda previa realiza una búsqueda para verificar que la invención no haya sido registrada después vamos a hacer una preparación de la solicitud en el cual vamos a tener el título de invención descripción completa de la invención reivindicaciones dibujos presentación de la solicitud y el examen de formas ¿no? que realiza el examen preliminar para verificar que cumpla con los requisitos el trámite es muy similar para el tema de las marcas es exactamente lo mismo preparamos la solicitud presentación de la solicitud examen de forma después va a haber una publicación un examen de fondo y la concesión del registro ahora si ustedes me preguntan si es muy importante el registro la respuesta es que sí porque ¿de qué sirve que hayas invertido tanto tiempo y tanto dinero en tu marca y buscas internacionalizarte hacerte conocido en extranjero si tú no lo registras inmediatamente que vea una persona en el país de destino tu producto con tu marca ellos pueden registrar tu marca y después tú no vas a poder utilizar esa marca en el país de destino bien acá tenemos también las si quieren tener alguna consulta de la superintendencia de industria y comercio ahí también le estamos apuntando todos los teléfonos de contacto que les puedan ayudar para que puedan registrarse el consejo es que se registren para que puedan proteger su marca y vayan creciendo a nivel mundial ¿no? uno no sabemos ¿no? pregúntele al grupo AGE ¿muy bien? espero que les haya gustado la presentación y acá nos sometemos algunas preguntas que hayan quedado pendientes estimado Cristian muchas gracias gracias por toda la información compartida correcto tenemos una consulta en el caso de Estados Unidos ¿con qué entidad allá se protege la correspondiente propiedad intelectual? recuerden que Estados Unidos a veces es un ente que se pelea muchas veces con la OMC este allá en Estados Unidos si más no me recuerdo ahorita se me está perdiendo creo que la la asociación de marcas ahorita se me ha perdido el nombre pero ahí lo podemos lo puedes ingresar en el TLC nos indica también los entes que están relacionados ¿no? pero siempre todo esto recuerden que todo esto se rige por el APID de la OMC en la cual quedan los parámetros principales para poder realizar estas transacciones correcto muchas gracias no sé si por aquí entre el público habrá alguna otra consulta adicional con respecto a los temas que han sido expuestos por el abogado señor Christian Macei creo que por el momento no creo que has brindado todos los alcances necesarios y que por el momento no han quedado consulta alguna no sé Christian si tienes algunas palabras finales muchas gracias primero por la invitación y recuerden que siempre que nosotros vayamos a negociar tenemos que ser muy pero muy cuidadosos en lo que nos estamos comprometiendo a cumplir no tratemos de vender por vender y comprometernos a plazos o mercancías o condiciones o calidades de las cuales no tenemos lo que va a generar un incumplimiento contractual y terribles sanciones recuerden que la imagen de una empresa está relacionada al cumplimiento y la formalidad y otra parte muy importante elijan correctamente el medio de pago como les comenté al principio de esta ponencia de qué sirve que hayas tenido el éxito en vender el éxito realmente de un exportador esté en poder cobrar espero que les haya gustado la ponencia nos vemos a la próxima muchas gracias hasta luego muchas gracias Cristian correcto nuevamente queremos agradecer a todos los expositores que se han presentado el día de hoy tanto internacionales como nacionales de igual forma queremos agradecer a todas las empresas participantes el día de hoy esperamos que esta información que ha logrado complementar cómo poder llevar un proceso de cobranza internacional con éxito en los países de Ecuador y Colombia y de igual forma qué cosas en consideración o qué temas en consideración debemos tener al momento de comenzar a realizar una operación de exportación con la finalidad de contar con la mayor cobertura posible ante situaciones adversas tanto en la operación comercial o en la negociación o como de igual forma al momento del cumplimiento del pago que tenga que hacer nuestro cliente en el exterior correcto de igual a sí mismo aprovechamos la ocasión para poder invitar a todas las empresas participantes y que han estado inscritas y han participado de este programa no a la apertura de una asistencia técnica en material legal para comercio exterior en la cual trataremos diferentes puntos que les permitan a ustedes como empresa poder seguir teniendo información o tener mayores alcances mayor información a detalle o ya a un nivel más personalizado que les permite a ustedes salir con toda la cobertura salir con toda esta confianza a poder operar o trabajar en diferentes mercados internacionales correcto nuevamente muchas gracias desde Prompedu y esperamos contar con su participación en otro en algún otro de nuestros siguientes seminarios que también trataremos con un acuerdo que trataremos gestión financiera o de alternativas de financiamiento de medios de pago o de gestión de cobranza internacional con otros países a nivel mundial nuevamente muchas gracias a todos que tengan muy buen día